Bootcamp Periodismo, Privacidad y Derechos Digitales. Empieza una nueva etapa el día de hoy, estamos cerrando, o sea, cerramos el viernes que tuvimos nuestra mini-graduation ahí con los distintos temas que hablamos y empezamos ahora esta nueva etapa con los medios aliados que son parte de este Bootcamp y que son Vice en español y El Sur Dior. Entonces, el día de hoy, para darles un poco un breve esquema de lo que se viene, quería hacer una pequeñísima recapitulación de lo que estuvimos haciendo a la fecha, ¿verdad?, el día de hoy y luego hacer una presentación oficial de las tutorías de TEDxVice y El Sur Dior. Como ustedes sabían, en el marco de la carta de compromiso que firmaron y también el propio llamado y la descripción de lo que iba a ser este Bootcamp de aquí a diciembre, nosotros estábamos muy interesados en llevar a la práctica un poco los muchos y los diversos conceptos que estuvimos tratando en este Bootcamp. Entonces, la idea es justamente aprovechando la experticia de ustedes como periodistas, de nosotros como activistas y personas que siguen el ámbito de desarrollo digital y en su intersección con políticas públicas y derechos humanos. La idea es aprovechar un poco esa confluencia de saberes para abordar situaciones específicas que estamos viendo en la región y que creemos pueden beneficiarse con narrativas periodísticas que aborden la situación de una manera creativa, de una manera responsable, con perspectiva de derechos humanos y con todos los cuidados que estuvimos viendo a lo largo de estos días. Entonces, queremos hacer un poco, presentarles los temas que tenemos preparados para ustedes, una propuesta de división de grupos para trabajar en estos temas, ya que ustedes son 10 periodistas, entonces, estuvimos mirando un poco mucho los perfiles, estuvimos mirando un poco mucho las trayectorias y creemos que tenemos una buena, o hicimos un buen macheo sobre los temas y la experticia que tienen ustedes en el día a día. Y también los tutores, ¿verdad?, que en este caso seríamos de TEDIC en confluencia y con ayuda de Vice y el Surdi. Y posteriormente, después queremos empezar la naturaleza de estas dos últimas sesiones, que son nuestras dos últimas sesiones de clase propiamente dichas. Después, posteriormente, empieza la tutoría, que ya les voy a contar un poco más cómo se va a desarrollar en términos de tiempos, en términos de cómo podemos organizarnos y así por delante. Pero la naturaleza de estas dos últimas clases van a ser específicamente relacionadas a estas nuevas narrativas y a los ejemplos y maneras en las cuales tanto Vice y el Surtidor trabajan a la hora de conceptualizar y generar estas historias de impacto y generar estas nuevas narrativas. Entonces, sin perder mucho tiempo, esta es un poco nuestra tabla de sílabos y de clases. Entonces, tuvimos un interesante inicio desde la propia infraestructura de Internet y analizar un poco cuáles son esos cables que son los que realmente determinan la manera en la cual la información fluye a lo largo y ancho del planeta. Y fuimos a partir de ahí yendo cada vez más a lo específico y a lo que, digamos, es visible para las personas. Un poco lo que nosotros queríamos era arrancar un poco desde lo invisible y toda esta capa de infraestructura que realmente no se ve y la mayoría de las personas no tienen mucha idea de quiénes son los actores, quiénes son las empresas detrás de este tipo de infraestructuras, los gobiernos que determinan las políticas alrededor de esas infraestructuras. Y luego fuimos cada vez más enfocándonos y direccionándonos hacia lo visible, hacia la capa visible de Internet que todos vemos, que son estas capas de contenido, y cómo allí hay toda una disputa alrededor de los derechos humanos y la manera en la cual se interpretan el libre ejercicio de estos derechos. Entonces estuvimos hablando de privacidad, estuvimos hablando de libertad de expresión, estuvimos hablando de vigilancia, estuvimos hablando de abuso de los estados a la hora de querer utilizar estas herramientas e Internet como un espacio para justamente tener a la población controlada y vigilada, y también observando cómo estas empresas también tienen un modelo de negocios que justamente se sustenta en esa vigilancia, se sustenta en ese extractivismo de datos para la generación de lucro. Y luego fuimos también más, incluso a una intersección más física, si se quiere, y que tiene que ver un poco con cómo los estados y cómo el sector privado también implementa tecnología para fines de seguridad, y específicamente para la prestación de servicios por parte del estado, y cómo eso también tiene un impacto en la vida de las personas si es que no se toman determinadas salvaguardas. Entonces ahí estuvimos hablando un poco de cámaras de reconocimiento facial, implementación de tecnología biométrica para identificación de votantes, y otros temas, uso de inteligencia artificial para determinar expedientes judiciales o predecir soluciones a expedientes, y que básicamente todos tienen un poco ese denominador común del uso de la búsqueda de la eficiencia como un valor absoluto a la hora de entender la administración pública, y sin tener en cuenta, por ejemplo, los derechos humanos y el bienestar de las personas. Entonces son otro tipo de valores, son otro tipo de importancias las que justifican el uso y la implementación de estas tecnologías para estos fines, que fue algo que estuvimos viendo a lo largo de estas clases. También nos enfocamos explícitamente un poco en la intersección de género y cómo las desigualdades, las injusticias y las violencias que ya se ven en el ámbito offline son perpetradas, son extendidas en el ámbito de internet, analizando un poco los distintos tipos de violencia que se presentan y cómo la implementación de tecnología, tanto a nivel de internet como también en otras capas, tiene un impacto desproporcionado a comunidades que ya han sido históricamente y son históricamente vulneradas. Y por último, un poco nos concentramos en una clase bastante práctica que fue la clase del viernes, que básicamente lo que buscó fue reflexionar un poco sobre cuáles son las herramientas que están a disposición de periodistas para protegerse en el ámbito online, para protegerse a sí mismo, a sus fuentes, a sus medios y cuáles son un poco ciertos tips que se pueden adaptar, que se pueden adoptar, digo bien, para un ejercicio y una navegación un poco más segura en el ámbito online. Entonces, un poco los temas fueron variados, pero básicamente lo que buscaban era generar una especie de colchón y muchos de ustedes ya tenían bastante conocimiento sobre los temas, entonces fue muy interesante escuchar un poco sus propias perspectivas y sus propias vivencias alrededor de cada uno de estos temas, pero la idea era justamente hacer un ejercicio de reflexión que permitiera un colchón, que permitiera también aglutinar esos distintos temas y poner a disposición de ustedes distintas lecturas en el sílabus que les compartimos al inicio de este bootcamp, para que a partir de ahora empiece este nuevo proceso en alianza con el surtidor IBAIS y que básicamente consiste en un proceso de tutorías que va de aquí a diciembre y quédense atentis que en el transcurso de esta semana queremos mandarle un cronograma bien acabado de cómo se va a ver esa tutoría en términos del inicio de lo que va a ser el trabajo a partir de hoy y hasta la entrega de los artículos que queremos hacer con ustedes. Pero bueno, un poco con más en ese colchón y con más en ese conocimiento empieza ahora este proceso, hola Ivana, empieza ahora este proceso en conjunto con estos dos medios, que son dos medios que respetamos muchísimo, el surtidor en particular es un medio que también está en Paraguay, ya que saben ustedes que TEDx está en Paraguay también, entonces ya hemos colaborado de distintas maneras, tanto en el marco de bootcamp anteriores, como también a través de colocar temas en la agenda pública con la ayuda de ellos, ellos nutriéndose de nuestro conocimiento y viceversa, y creemos que es siempre importante generar un poco de esta confluencia y este... O sea, un poco de alguna manera siento que de ahí también surge esta idea del bootcamp, ¿verdad? De compartir un poco este conocimiento y esta experiencia empírica que tenemos a la hora de complementarnos con medios de comunicación alternativos para posicionar temas que tienen que ver con tecnología, derechos humanos y su impacto en la vida de las personas. Entonces, en ese sentido... Mirá, Ana, mi gatito no se mueve. Ese era un gif de gatito que tenía que estar tecleando. Pero bueno, en ese sentido, tenemos tres temas que queremos explorar con ustedes. Dos de ellos muy relacionados, todos de hecho muy relacionados a todos los temas que trabajamos, pero quizá a algunos les suena un poco más que otros, ¿verdad? Principalmente pensando en la clase 2 y en la clase 4, ¿verdad? Que hablamos bastante de estos temas. Pero que básicamente tienen que ver con una tendencia que estamos viendo en la región y en distintos espacios, ¿verdad? Uno tiene que ver con la implementación de las cámaras de reconocimiento facial en canchas de fútbol en Latinoamérica, algo que empezó ya hace un tiempo en Paraguay y en otros países de la región, controlado por el sector privado, ¿verdad? Que es quien tiene la mayoría del control de estas canchas de fútbol a través de la FIFA y su capítulo latinoamericano, que es la Conmebol. Ahí les chiques que saben fútbol seguro van a saber más de esos actores. Y que básicamente ha sido una política que ha tenido una cobertura meramente testimonial por parte de los medios de comunicación, en la cual, bueno, se informa al público en general de que estas cámaras están siendo implementadas, pero no hay ningún tipo de análisis sobre ninguno de los temas que estuvimos viendo, particularmente, como les digo, en la clase 2 y en la clase 4, y que tiene que ver con cómo, primero, qué tipo de proveedores están vendiendo estas tecnologías a estos actores, dónde se encuentran las bases de datos que están alimentando la inteligencia, entre comillas, de estas cámaras, y una serie de preguntas que se pueden ir generando y que queremos justamente generar en el marco de este ejercicio de tutorías para que el artículo que aborde este fenómeno lo haga desde una manera bastante interseccional, intersectorial, y con esta mirada de derechos humanos que es la que nos interesa por sobre todas las cosas. Esto se replica un poco con el segundo tema, pero en un espacio distinto. Digamos que las cámaras de reconocimiento facial en las canchas son un tema que tiene un, digamos, límite geográfico muy específico, y entonces también tiene un público muy específico que acude a esos locales y, por ende, se puede hacer un análisis específico a qué tipo de comunidades accede a las canchas, haciendo una serie de ejercicios. Pero vemos que el uso de estas cámaras de reconocimiento facial también se usa en espacios de circulación masiva, en espacios públicos, en plazas, en zonas céntricas a lo largo y ancho de Latinoamérica, en las principales ciudades y metrópolis, sin ningún tipo también, en este caso, ejercicio sobre cuál es el impacto en los derechos humanos y en el libre ejercicio, específicamente en nuestros derechos a la libertad de asociación, manifestación, expresión, privacidad, como algo que corta todo eso también, y así por delante. Entonces, también un poco queremos hacer el ejercicio de generar un artículo que se nutra también de alguna de las lecturas que hemos visto a lo largo del bootcamp, principalmente en la clase 4. Gaspar nos compartió la última investigación de Access Now, que básicamente abordó la problemática, no solamente desde una perspectiva del impacto en los derechos desde un punto de vista de qué tipo de datos están siendo recopilados y la vigilancia masiva que se está implementando en estos espacios, sino también un poco desde una perspectiva de quiénes son los proveedores de esta tecnología, dónde se encuentran, cómo llegan a este tipo de acuerdos con los estados, cuál es el por detrás, hasta de licitaciones si se quiere, que en muchos casos son licitaciones directas sin ningún tipo de llamado transparente, y que también son una variable importante a analizar a la hora de pensar cómo estas cámaras de reconocimiento facial tienen distintas aristas e impactan en la vida de las personas y en sus derechos de distintos niveles y de distintas maneras. Y por último, el otro tema que estamos un poco bastante interesados en mirar es un fenómeno que se dio hace algunos meses y que básicamente fue unos cambios que se presentaron en las políticas de moderación de contenido y de términos y condiciones de OnlyFans y que básicamente amenazó o hizo de que el trabajo y el contenido de muchas personas trabajadoras sexuales que alimentaban el contenido de la plataforma y que hicieron que OnlyFans existiera como plataforma en el primer lugar o no sé si existiera, pero por lo menos que tuviera el alcance masivo que tuvo, pero básicamente esos cambios en esas políticas de moderación de contenido hicieron de que realmente ese contenido estuviera en jaque y que muchas personas también que dependían de esa plataforma para prestar sus servicios de manera segura se vieron un poco, digamos, amenazados en quedarse sin laburo, en quedarse sin el contenido que habían generado y que era propiedad suya en un primer lugar y así por delante. Ahí también hay una serie de preguntas que se pueden hacer alrededor de, bueno, ¿quiénes son estas personas trabajadoras? ¿Cuáles son sus derechos en este tipo de plataformas? ¿Y cómo también la moderación de contenido tiene un rol y tiene una responsabilidad de respetar los derechos humanos de las personas? Entonces, estos son los tres temas que estuvimos pensando y que son los temas que creemos que pueden ser súper interesantes de analizarlos con ustedes y analizarlos con los diferentes saberes que ustedes ya traen y que, bueno, esperemos de que resuenen bastante con ustedes de distintas maneras. Acá no me quiero detener mucho, pero tenemos un grupo súper variopinto de personas, Haas, que, bueno, les voy a pedir también a las chicas de que si en medio minuto o en un minuto cuando yo termine la presentación pueden dar un pequeño hola a Haas con la cámara para que también ella las vea. Queremos hacer lo mismo con Vice también. Así los conocen, les conoce un poco mejor y después en las preguntas podemos avanzar un poco más con eso también. Pero tenemos personas y periodistas de distintas nacionalidades, de distintas experiencias a la hora de realizar su reporteo y su labor comunicacional y creemos de que justamente esto va a va justamente a ayudar a que estos artículos sean abordados de distintas maneras y desde distintas regiones también, ¿verdad? Aquí les quiero mostrar la última parte y después ya voy terminando. Tenemos estos tres temas y les proponemos una dinámica de trabajo grupal para abordar los mismos con tutores y un editor aliado que va a ser el encargado de dar todo el feedback periodístico una vez esa fase de tutoría que sería de conceptualización de los artículos, como también de provisión de fuentes adicionales a aquellas que ya hemos visto en el bootcamp para que puedan un poco realizar este reporteo y puedan también realizar contactos con fuentes especializadas para juntar más información. Entonces, la implementación de cámaras de reconocimiento facial en canchas de fútbol de Latinoamérica, la tutora va a ser Mari Carmen Sequera, la conocieron en la primera clase y en la tercera clase también como moderadora y el medio editor aliado va a ser Vice en Español. Creemos que el grupo 1 que estaría conformado por Nadia Rodríguez, Lissandra Aguilar, Ivana Mondelo y Margaret López va a ser un power team que va a realmente complementarse bastante bien desde sus distintas especialidades y abordar un poco este fenómeno que es bastante oscuro todavía. realmente no hay mucha información sobre cómo estas cámaras están siendo implementadas en las canchas por una serie de limitaciones también sobre cómo el sector privado rinde cuentas sobre el tipo de tecnología que implementa y creemos que puede ser muy interesante hacer este ejercicio que bueno, Mari Carmen también seguramente les va a contar mucho más sobre las informaciones que tenemos al respecto de este tema y en el marco de las tutorías que se vienen. El segundo tema también es de cámara de reconocimiento facial va a ser curada por Mari Carmen por toda la especialidad que ella tiene en el tema y el medio editor que va a estar editando el mismo va a ser el surtidor, ¿verdad? Que bueno, ahí también les va a contar un poco más del proceso suyo a la hora de realizar este tipo de contenidos y también el proceso editorial que sigue el surti. Y el grupo que creemos puede ser muy interesante va a ser el de Rosa Chávez, Bruno Selsa o Selsa, nunca sé si digo bien y de Nadia Gómez. También un poco cabe aclarar de que tratamos de que todos los grupos tengan nacionalidades distintas para que justamente así se expanda un poco el área geográfica que puede ser cubierta por parte de los compañeros periodistas. Y el último tema, ¿verdad? De trabajo sexual, moderación de contenidos y derechos digitales en la plataforma OnlyFans. Voy a estar haciendo la tutoría yo. El medio editor va a ser Vice en Español y el grupo 3 estaría conformado por Julio Londoño, Vanessa Valverde y Mijair Miranda. Entonces, yo creo que me voy quedando por aquí. Va a ser dos minutos lo que dije que iba a hablar. Pero antes de terminar y les pido, compas, que quizá luego de la presentación de Haas también podemos hacer un poco una reflexión sobre qué les parecen los temas. Pero lo que sí me gustaría antes que nada es que ustedes puedan presentarse un poco con Haas y así ella las conoce un poco mejor y después ella también seguramente se va a estar presentando con más detalle. Así que no sé, voy a hacer algo que no sé si es lo mejor pero que es ir mirando la listita y así van ustedes prendiendo la cámara. Entonces el primero que veo en mi lista es Bruno. Hola, ¿todo bien? Siempre que se quedo primero yo por la vez larga es un problema eso. Sí. Hola Bruno, mucho gusto. ¿Vos sos de Uruguay? Todo bien, ¿cómo estás? Sí, de Uruguay. De Uruguay, de Uruguay. Sí, bueno, eso yo me presento un poco parecido a cuando me presenté en el primer día. Yo estoy trabajando en la diaria actualmente, también estoy en una productora de podcast que se llama Wicast. Estuve un tiempo trabajando en el diario del país de Montevideo y en FP en el área de fact-checking. Estoy en general especializado en el tema de fact-checking pero también estoy trabajando mucho temas relacionados con tecnología, desinformación, redes sociales y todas esas cuestiones y a su vez parte de lo que estoy haciendo en la diaria también ahora que si bien estoy en la parte digital estoy como cada vez menos en la parte digital igual, estoy trabajando mucho temas relacionados con políticas y políticas públicas y cuestiones por el estilo. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, sigue Ivana. Todo el cono azul. Hola Ivana. Hola. ¿Cómo están? Ahí estoy prendiendo cama. Ahí está. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Ivana, soy de Argentina, de Rosario. Soy comunicadora, especializada en comunicación digital y bueno, también trato de leer, investigar y escribir mucho porque me fascina el cruce entre tecnología y género. Desde hace un año más o menos escribo un newsletter que se llama Siempre es Cyber, nunca Diosa donde voy abordando todas estas temáticas y ¿qué más? Y uno de mis trabajos formales es en la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la ciudad donde vivo, Rosario. Y después hago un montón de otras cosas más pero no quiero aburrirlos. Me parece que es lo más principal en este momento estas cosas. Muchas gracias. Mucho gusto, Ivana y aguanten las newsletters. Larga vida el mail. Larga vida el mail. Gracias, Ivana. Bueno, el siguiente en mi lista es Julio. Hola, hola. Bueno, voy por acá encendiendo que mi conexión es algo lenta. Bueno, mientras tanto yo soy Julio Londoño, periodista en Colombia. Sí, pues he trabajado sobre todo como colaborador en Vice en temas de género, sexualidades y LGBT pero he escrito en otras plataformas pues acá en Colombia como hacemos memoria que es un proyecto de conflicto armado, pacifista. Pacifista, ahora. y bueno, no, me dedico sobre todo como a a la escritura, ahora ando un poco más en trabajo de campo porque me vine a vivir un poquito lejitos de la ciudad pero bueno, ahí como hibridando la vida. Gracias, Julio. Bueno, sigue Lisandra. Mijal ya prendió su cámara y estamos haciendo Hola, 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 ¿qué tal? Es un gusto acá se me está encendiendo creo que ya. Bueno, yo soy periodista cubana pero hace tres años vivo en Paraguay en Asunción eh paraguayizada ya hace dos años también empecé a escribir para el independiente temas sociales de política educación socialidad género nos convertimos un poco en un diario que de denuncia social un diario que durante la pandemia por el COVID-21 ayudó muchísimo a las personas que digamos no tenían voces no tenían quien les pudiera representar y bueno hace unos meses estoy como editora como subeditora estoy liderando un equipo de dos editos que también están queriendo marcar la agenda y queriendo hacer un periodismo mejor y entonces bueno también creciendo como profesional al lado de ellos mucho gusto Lisandra gracias Lee sigue Margaret buenas buenas por acá yo estoy sufriendo con la conexión cosa rara bueno yo soy Margaret López y estoy acá desde Caracas Venezuela yo me me interesé en este tema de la tecnología y la cobertura porque participé en un hackatón con la gente de Chicas Poderosas que tienen un capítulo acá en Venezuela y presentamos un trabajo sobre el voto abierto sobre Open Vote y a partir de allí me interesé mucho sobre cómo qué era lo que estaba detrás de todos estos temas tecnológicos y hace el año anterior fui fellow de un programa que se llama Open Internet for Democracy allí estuve además la oportunidad de conocer a una cantidad de expertos bien importantes de organizaciones civiles que trabajan por ejemplo con el tema de reconocimiento de cámaras reconocimiento facial de cámaras con el tema de los algoritmos creo que le perdimos a Margaret sí sí pero ella suele luego tener lastimosamente algunos problemitas así que podemos quizá Margaret estás ahí yo creo que se conectan un ratito Mijail por ahí nos contás ahora un poco sobre vos y también qué es ese hermoso ¿cómo se llama? esa hermosa pared que tenías detrás tú ya era un tapizado de ensueño Mijail me parece que está cambiando está cambiando de dispositivo porque tiene móvil ahora ah ok sí ahora estoy viendo que está con móvil sí 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 bueno Nadia Nadia Gómez hola espera que un ratito ahí estoy hola Nadia nos conocemos nos conocemos igual voy a hacer mi presentación bueno yo soy periodista soy fotógrafa actualmente estoy siendo coordinadora editorial de una revista local que se llama High Class me interesa muchísimo todo lo que tenga que ver en la intersección de arte y tecnología actualmente estoy estoy terminando de cursar un diplomado en la CLACSO que tiene que ver con tecnología política y subjetividades así que estoy re feliz de poder estar aprovechando también este espacio para ampliar un poco el espectro y eso feliz de estar acá ¿te recordás a la última charla que tuve en la que estuve donde habló un colega de Argentina sobre cómo hacer periodismo que rompa las pantallas justamente y habló mucho de tecnología y arte Nadia te comento me encanta sí gracias Nadia y la verdad que esto también de alguna manera es un ejercicio para que nos vayamos recordando un poco todos porque bueno de la clase 1 ahora ya pasó bastante tiempo y la interacción si bien ha sido muy importante ha sido principalmente entre los tutores los profesores y los alumnos entonces ay perdón entonces quería un poco también un poco hacer este ejercicio para ir recordándonos entre todes porque se viene este trabajo grupal también ¿verdad? ¿se congeló? ¿Edu o soy yo? sí Edu se congeló ah ok pero si quieren podemos pasar a Nadia Rodríguez mientras Edu se conecta dale hola a todos yo soy Nadia Rodríguez soy de Ciudad de México soy periodista actualmente en un medio digital llamado Eje Central y también freelanceo para otros diarios como El Universal Reforma y más recientemente con Vice he trabajado temas sobre todo de género como protestas feministas en Ciudad de México y también en las periferias del Estado de México también he abordado temas digitales sobre todo lo que tiene que ver con los padrones o la iniciativa de padrón de datos biométricos acá en México y también con mujeres y personas de las disidencias sexuales que hubo emplean plataformas para el trabajo sexual como Give Me A Coffee o OnlyFans entonces esa es la experiencia que tengo y también más recientemente me he incorporado a las fuentes de seguridad y crimen organizado mucho gusto Nadia wow se nota que todos tienen muy bueno muy buen background para el trabajo que van a hacer así que felicitaciones por eso genial bueno pasamos a Mijal que ya levantó su mano Mijal claro pronuncié mal por eso no se presenta está está por ahí Mijal no de verdad son muy sorprendidas con todo lo que ya saben todos los insumos que tienen para de conocimientos y experiencias para para estos reportajes que les va a tocar que van a tener que escribir una buenísima noticia que gusto bueno entonces pasamos a la siguiente a ver queda Rosa Chávez hola 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 estoy perdón estoy encendiendo mi cámara hola a todas a todos hola Yasmin mucho gusto bueno yo soy Rosa Chávez soy peruana en Lima he estado bueno soy como freelance he sido mucho tiempo freelance y he colaborado para distintos medios de aquí de Perú y de fuera también entre ellos Vice Vice en español y acá en Perú estoy más o menos desde hace un año un poquito más más fija en Ojo Público que es un medio de periodismo independiente aquí en Perú un medio digital y bueno ahí veo distintos temas sobre derechos humanos no poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas como pueblos indígenas poblaciones poblaciones de lo que se llama aquí las periferias de la ciudad también población LGTB y mujeres ¿no? o sea temáticas de género y eso es lo que he estado mirando en Ojo Público el último año mucho gusto mucho gusto Rosa me gusta mucho el trabajo de Ojo Público gracias bueno hola compas perdón no sé Marisa si me puedes ayudar un segundito no sé las personas que faltan todavía están Vanessa y Mijael nada más genial muchísimas gracias Mari tú hay nuestro control nuestro modelo está funcionando bien ¿Vane? ya es que dura un ratito mandaré todos los permisos bueno yo soy Vanessa este soy periodista también soy programadora soy costarricense solo que vivo en Chile desde inicios de este año vine en el 2019 para el tema del estallido social pero hace años hace unos tres años vivo en Brasil soy corresponsal para el mundo CR que es un periódico de costarricense y bueno activista sobre temas LGBT principalmente sobre derechos de las personas trans y ya por ahí y bueno muchas gracias Vane pero yo no me acuerdo que vos hayas dicho que eras programadora pero una cuestión tenías un trabajo como programadora para también con una fundación que lo que hace es que difunde digamos información sobre protección del patrimonio latinoamericano la fundación milán se llama entonces ahí trabajo como programadora y bueno y en la parte de noticias de ellos me encanta bueno yo creo que le podemos dar una última oportunidad a Mijail y si es que no entonces ya podemos pasar directamente a la presentación de Haas o bueno yo creo que podemos pasar Haas directamente y después seguramente él se va a poder sumar entonces iniciamos contigo tenés todo el piso bueno gracias Edu gracias a todos por presentarse por tomarse el tiempo de presentarse sentí así como con ganas también de decir bueno yo soy porque yo soy la extraña en realidad acá bueno un gusto para mí estar acá y acompañar colaborar con este primer bootcamp regional sobre derechos digitales de TEDIC estoy personalmente muy orgullosa soy muy fan de TEDIC y y nada bueno para quienes no saben yo soy Jasmina Cuña soy directora editorial del surtidor y en nombre de todo el equipo del surti les aseguro que es un placer de verdad compartir esta iniciativa porque nosotros creemos que el periodismo tiene una deuda pendiente en general con la cobertura de internet desde una mirada crítica creemos que hace falta mucho más periodismo con una mirada crítica informada sobre bueno este este espacio ahora que se volvió parte de nuestras de nuestras vidas y nos sumamos también muy contentos a esta iniciativa porque está como en el ADN del surti varios miembros del equipo no solo tenemos un interés particular en tecnología y derechos digitales el medio nace de hecho en redes sociales nacemos nosotros somos un medio digital y nuestra primera publicación fue un afiche sobre de hecho un afiche cuya fuente fue TEDIC este fue nuestro primer material primer material que publicamos en 2016 donde dábamos cuenta de que el gobierno estaba usando software espía a partir de una investigación de TEDIC y también uno de nuestros primeros trabajos fue sobre datos y privacidad ese fue un trabajo que hicimos también con TEDIC que nos llenó de orgullo nos encantó hacer ahí les muestro pasaditas nomás pero lo pueden encontrar todo en el surti.com y también en nuestras redes sociales bueno pero no quiero asumir que sepan la verdad que es el surti para los que no saben nosotros somos ya les decía un medio independiente de Paraguay hace seis años estamos casi casi seis años ya que que tenemos de existencia y hacemos periodismo visual bueno que es eso verdad y para nosotros el periodismo visual es la combinación del rigor de la información periodística con el poder de las imágenes para poder competir en tiempos de economía de la atención y hacer llegar periodismo que puede movilizar a las personas especialmente a las personas más jóvenes y estimular el cambio esto lo hacemos con un equipo de periodistas diseñadores ilustradoras editores que acá los pueden ver y cubrimos temas fenómenos que a nosotros nos apasionan crisis climática género desinformación y también obviamente monitoreamos el poder monitoreamos a las élites y lo hacemos con periodismo que se vale de todo tipo de referencias para conmover para indignar para hacer reír para despertar curiosidad usamos memes usamos personajes de televisión en nuestras publicaciones usamos referencias del cine del cómic etcétera acá un pantallazo rápido algunas de nuestras publicaciones que como les decía pueden encontrar en todas las redes y también en el surti.com estamos como arroba el surti en twitter en facebook en instagram también esa es una brevísima y rapidísima presentación del surti que edu me dijo tenés que presentarte bueno yo ya vine así directo para saltar al taller bueno brevemente que vamos a hacer hoy les cuento primero vamos a arrancar analizando juntos cómo es la cobertura de tecnología en los medios de la región en general las sensaciones que tengan compartan conmigo y luego de analizar un poco de eso quiero que acordemos cómo podría ser mejor esta es obviamente una propuesta nuestra de cómo puede ser mejor la cobertura de tecnología de internet en latinoamérica y en una segunda parte que va a llevar casi todo el tiempo de este taller vamos a también proponerles una manera de encarar los reportajes de vuelta es una propuesta no es imperativo es opcional pero es la manera que a nosotros nos ha servido para nos ha servido en el sur y con gusto quiero compartirles entonces prendan el micrófono la cámara nomás y entendíganme qué pueden decir de cómo es la cobertura sobre tecnología sobre derechos humanos e internet en sus países en los medios locales en la región cómo les parece que es ahí Bruno ya prendió la cámara si si quieren arranco la cobertura sobre tecnología acá básicamente son reseñas de celulares y cosas por el estilo en general hay cada tanto ahora sobre todo este año con todos los vídeos de Facebook como que hay hubo como una especie de intención en algunos lados de tratar de ver un poco más el tema pero bueno una de las cosas que yo mencioné en el momento en el que en el que me postulé para el bootcamp era justamente eso que en Uruguay es como que la cobertura del tema de seguridad de vigilancia y todas esas cuestiones como que en realidad no pasa mucho justo estaba viendo ahora cuando cuando Edu estaba mostrando una de las de las propuestas que era sobre las cámaras de videovigilancia en el fútbol que acá hubo un lío bastante grande sobre ese tema y en general la investigación sobre esa compra de cámaras se centró en si Nacional y Peñarol iban a poder cumplir con los plazos y si iban a poder generar más seguridad para los partidos para evitar la terrible y espantosa violencia del fútbol pero no hubo como un enfoque después cuando la cosa le explotó en la cara a los medios en general porque efectivamente hubo un montón de líos terminó teniendo que renunciar el que era presidente de la AUF en ese momento por la situación que hubo con el tema de la compra ahí sí hubo como una investigación pero también era como una investigación que iba más hacia el palo político y no tanto al tema en sí pero bueno va a ser la cobertura en uruguay viendo eso en líneas generales excelente Bruno me parece bastante ilustrativo el tipo de cobertura que solemos ver a menudo en medios sobre todo en los medios de mayor alcance todavía hay como una cobertura de ese tipo que se centra en el comercio en las licitaciones que me parece importante pero como que olvida a las personas olvida que esas personas van a ser afectadas ¿verdad? por la tecnología como que presentan como la tecnología como una cuestión inopua que no tiene repercusión alguna en cómo vivimos genial Bruno ¿alguien más? ¿quién se anima? bueno yo yo ah bueno ya margare digo ah pero yo también tengo la sensación de la palabra muy repetida en las primeras clases del tecnosolucionismo ¿no? como que la típica venta por parte del político de una solución tecnológica no se escarba mucho como en las implicaciones en términos de derechos humanos por ejemplo y pues siento que hay como como una no ha habido como un trabajo fuerte como de llevar todo este lenguaje tecnológico como a lo más a lo más básico para que las notas no suenen tan tan externas aún tan inocuas como tú tú decías ¿no? como la tecnología y sus implicaciones más si las estamos tan repetidamente dependiendo de ellas siento que va creciendo como decía Bruno como un poco la agenda en torno a esos problemas que evidentemente se vienen presentando en términos de privacidad y seguridad pero sobre todo siento que es la prensa internacional y como medios que se toman como o que tienen la capacidad de de hacer grandes reportajes de eso pues vi por ejemplo hace poco como dos o tres noticias de la BBC también como reportando un poco el tema de Facebook pero también como las implicaciones del reconocimiento facial y pues como todo lo que estaba sucediendo en Europa con el tema pero sobre todo es eso como temas como medios internacionales los locales los veo aún como como muy yo creo que igual es que nos coge como este tema tecnológico se nos instala muy inconscientemente y como que apenas estamos como cogiéndole un poco como el el tema ¿no? tengo esa sensación Sí Me coincido plenamente es así es difícil como que tomar distancia también de algo que es tan que está tan cercano ya a nuestras vidas Yo quería Sí, Margaret Perdón Yo quería sumar algo más de lo que habían dicho Bruno y Julio por lo menos en el caso venezolano hay una utilización muy profunda de tecnología nosotros fuimos uno de los primeros países latinoamericanos en usar foto electrónico en los primeros países en tener sistemas biométricos en los supermercados por ejemplo y además hay una enorme plataforma gubernamental que se usa para beneficios sociales muy parecida a la que tiene India con el programa Actar por ejemplo entonces en Venezuela en Venezuela en particular algo que ha pasado es que hay muchísima opacidad alrededor de cómo esta tecnología entra dentro de la vida del venezolano común y quizás por eso tanto interés por ejemplo de mi parte y de algunos otros periodistas por tratar de entender más sobre el funcionamiento de la tecnología precisamente en Venezuela por ejemplo hace dos años para que una persona fuera a comprar una harina imagínense que había que colocar la huella digital en el supermercado eso parece como una tontería para otro mundo decir como pero como le pueden poner a alguien poner la huella digital para comprar una harina en el supermercado bueno eso pasó en Venezuela en todas las grandes ciudades en todos los grandes supermercados sin que hubiese mayor discusión pública sobre quién tenía esa base de datos de huellas digitales qué uso se estaba dando quién tuvo acceso qué pasó con las empresas privadas que tuvieron esa información de verdad funcionó para lo que se dijo que era porque además básicamente lo que se pedía era que se cumpliera un cupo de compra de estos productos pues alimenticios más comunes hablamos de harina de maíz azúcar leche en polvo esa clase de cosas y nunca suplimos si de verdad funcionó si esa tecnología servía para que la gente no comprara más del cupo del que debía y ahora uno ve una especie de cementerios de todos estos identificadores de huellas digitales en las cajas en los supermercados que cumplieron un papel hace apenas tres o cuatro años atrás y que ahora son como parte del cementerio tecnológico que ves en la caja entonces creo que Venezuela es un caso muy particular dentro de la región pero creo que la palabra que yo sumaría a cómo es la cobertura es llena de opacidad algo que quizás pasa en unas realidades muy lejanas a la nuestra a la latinoamericana como ocurre por ejemplo en Rusia o en China si Margar estos aparatos ya no se usan estás hablando porque decía ya lo nombraste como basura tecnológica ¿verdad? no ya no ya no paso por 30 segundos a hacer una especie de contextualización Venezuela vivió una crisis alimenticia muy profunda entre 2015 y 2017 y hubo que regular la cantidad de alimentos que la gente podía comprar en el supermercado a precios subsidiados para hacerlo el estado implementó estos sistemas biométricos que la gente tenía que colocar una huella para cerciorarse que nadie pasara el cupo es decir tú tienes un cupo de comprar no sé cuatro harinas cada vez que ibas al supermercado una azúcar y una leche en polvo entonces no podías comprar más de eso en realidad no era posible tampoco porque no había disponibilidad de esos productos pero eso tuvo que ser implementado en todas las grandes cadenas de supermercados en las cadenas de farmacias y además obligaron a los comerciantes a hacer la compra de estos identificadores de huellas digitales a entrar ese sistema y nunca se presentó un balance que dijera mira detuvimos a no sé 100 personas que efectivamente compraron más del cupo de alimentos que podían eso nunca pasó y además tampoco hubo una compensación económica para los comercios que habían hecho esta compra se desactivó en el momento en que comenzaron a importarse productos y ya no no era necesario pero en realidad nunca supimos qué pasó y creo que esa es buena parte también de lo que sucede en otros en otros países por ejemplo sureños con el tema del reconocimiento facial hay este gran lanzamiento y después pero qué se hizo con eso dónde está cómo podemos medir si esa inversión valió la pena o no y sirvió un balance mayor claro una pregunta básica sirvió y no hay mecanismos como para saber si es que la tecnología de hecho sirvió si sirvió esa inversión como muy bien decís y también algo que mencionaste el impacto ambiental de la tecnología generalmente está ausente también de nuestra cobertura el tema de la basura tecnológica es un gran tema y cuando hablamos de crisis climática pocas veces hablamos de eso al menos desde lo que yo percibo y me parece muy buena la reflexión y la experiencia también que nos compartís porque de vuelta también ilustra otras áreas que nos falta cubrir ¿alguien más? bueno si alguien más que haya visto alguna cosa que le parece que está siempre presente en nuestra cobertura en la cobertura de los medios bueno yo resumiendo un poco y también añadiendo lo que muy bien compartían ya algunos compañeros podemos decir que la tecnología siempre se presenta como positiva que la tecnología es apolítica si se presenta también como apolítica somos muy benevolentes con las grandes plataformas finalmente están en nuestro día a día y creo que esa subjetividad se penetra también nuestra cobertura la manera en la que hablamos de estos temas creo que en los últimos años cambió creo que la reciente publicación sobre los documentos de Facebook y el manejo de Facebook así a nivel interno ¿verdad? que bueno al que podemos acceder gracias a un informante eso puede quizá cambiar un poco ¿verdad? estamos cada vez más creo percibo que estamos más conscientes de que estas son plataformas muy poderosas y que no tienen los mejores estándares también de manejo de administración de estas plataformas ¿verdad? están muy descontroladas la cobertura también suele desconocer las implicancias de los desarrollos tecnológicos en los derechos humanos ¿verdad? no hay como una conexión entre tecnología y derechos humanos está muy ligada al marketing acá también entra a jugar la crisis también de sostenibilidad de los medios hoy ¿verdad? finalmente son las empresas tecnológicas son las más de las más prósperas y bueno financian también hoy el periodismo como eso impacta nuestra cobertura y también está muy enfocada en la innovación innovación siempre es positiva no puede ser mala entonces la siguiente pregunta es ¿cómo podría ser mejor ¿verdad? y nosotros yo les propongo pensarlo de esta manera y esto de vuelta es una postura ¿verdad? que puede guiar un poco cómo miramos ¿verdad? cómo hacemos nuestros reportajes sobre estos temas ¿verdad? una mejor cobertura es tecnopolítica mira la tecnología como el resultado de relaciones de poder eso es importante no perder de vista que hay poder en el celular que tenemos en la mano en cada plataforma que elegimos para hacer una videollamada hay alguien que se está volviendo más poderoso gracias a eso gracias a nuestras elecciones eso me parece importante una mejor cobertura también es de colonial hasta ahora sigo insegura si es que esa es una palabra correcta en español pero creo que sí y tiene que tener en cuenta dónde nos ubicamos con respecto al desarrollo tecnológico y de qué manera podemos apropiarnos de ese desarrollo y adaptarlo a nuestras necesidades y a nuestro contexto creo que eso es importante nuestra cobertura tiene que tener en cuenta nuestro contexto ¿verdad? el costo que puede tener para nuestros países para nuestra región volvernos dependientes de cierta tecnología de cierta o de ciertos modos de operar en internet eso me lleva a hablar también de que una buena cobertura o una mejor cobertura antiimperialista ¿en qué sentido? que valora las tecnologías desarrolladas en los centros de poder como proyectos continuos de una tradición de conquista y de explotación de nuestros recursos ¿alguna vez vinieron por ¿verdad? nuestros recursos más básicos vienen por el agua vienen por la tierra vienen por todo ¿verdad? y hoy vienen por nuestros datos vienen por nuestra atención e incluso vienen a controlar aún más ¿verdad? nuestras democracias una mejor cobertura y por favor pueden comentar ahí en el chat público o prender el micrófono si es que quieren comentar algo mientras voy pasando estos tópicos una mejor cobertura también es descentralizada que promueve la descentralización ¿a qué me refiero con esto? a que cuestiona el diseño de las tecnologías y piensa por sobre todo si la adopción de unas por sobre otras genera dependencias a los centros de poder por sobre todo una mejor cobertura se preguntaría ¿qué beneficios reditúa para esta dependencia? ¿para qué nos sometemos? una mejor cobertura se pregunta ¿quién controla la tecnología y cómo? ¿quién controla las plataformas y cómo? la adopción de un software nuevo en el ministerio en nuestros ministerios de educación en nuestros ministerios de salud no debería cubrirse como un problema por ejemplo de soberanía nacional si es que estamos comprando software privativo estamos adquiriendo eso de otro país porque estamos generando una relación y hay que ver de qué tipo es esa relación es una relación horizontal es una relación vertical podemos adaptar la tecnología a nuestro contexto a nuestras necesidades quienes hicieron la tecnología ¿verdad? pensaron en nosotros en en la diversidad ¿verdad? de personas que componen nuestros países probablemente no si vienen de los centros de poder que ya conocemos probablemente no pensaron y eso me imagino que cuando hablaron de género lo contemplaron y por último una mejor cobertura pone a las personas primero ¿verdad? nosotros ahora tenemos la oportunidad de poner a las personas primero en el debate sobre qué nos conviene si nos conviene o no adquirir por ejemplo cámaras de reconocimiento facial una mejor cobertura tiene en cuenta nuestros derechos y cuáles están en juego cuando adoptamos una nueva tecnología esa es una propuesta esa es la propuesta que les hago no sé si tienen un comentario o seguimos algún comentario alguna reflexión no veo nada en el chat público así que voy a continuar dejo acá ejemplos de coberturas que a mí me gustaron esto es un trabajo que hicimos con una compañera del SURT y Romina Cáceres hablamos de inteligencia artificial que fue adquirido por un sistema que fue adquirido por el Ministerio del Trabajo para conseguir empleo pero en realidad eso tipo no sabemos todavía si sirve o para qué sirve se compró con muchas premisas que no se pueden testear fácilmente y les dejo ahí algunos ejemplos de Intercept tienen una muy interesante cobertura también de las plataformas este medio disculpen que no lo estoy viendo veo acá el nombre no recuerdo cuál era pero ya les voy a pasar al final de la charla no recuerdo de dónde saqué esto está en inglés disculpen pero ciertamente creo que alguien lo dijo los medios más grandes de Norteamérica de Europa están cubriendo con una mirada más crítica a la tecnología lo que tenemos como pendiente nosotros bien ahora vamos a pasar a la parte de el reportaje específicamente cómo ordenamos el caos digo yo ahí veo unos mensajitos a ver Technology Review del MIT es muy bueno también bien ahí Miguel dice que disculpen los inconvenientes no hay problema mi gente después charlamos bien ahora les comparto esta propuesta verdad una manera de encarar el diseño del reportaje que van a hacer es una propuesta que a nosotros verdad en el surti nos ha servido mucho cuando tenemos demasiada información verdad y para que no panda el cúnico para que no cunda el pánico y bueno y también cuando no sabemos por dónde empezar bueno esto nos ayuda a veces a ordenar el el desorden cuando tenemos mucha información y y eso y tenemos que encarar un reportaje además nosotros como nos pasamos sintetizando información porque todas nuestras publicaciones tratamos que se lean en redes sociales que no haga falta ir al sitio web entonces estamos constantemente obligados a sintetizar mucho verdad a sacar las ideas centrales a sacar los ejemplos más relevantes de los temas que cubrimos entonces eso es lo que les quiero compartir también pero esto sirve este ejercicio de síntesis sirve para para un para un reportaje yo les voy a compartir preguntas que queremos que a mí me gustaría que consideren para para estructurar el reportaje el objetivo es que sus textos transmitan una idea clara verdad que se pueda decir en dos a tres tres líneas verdad la idea central del texto también la idea es que sean textos ordenados que fluyan que las ideas se conecten entre sí es una propuesta que les va a ayudar también a sacar toda información que sea innecesaria verdad y va a ayudar también por sobre todo en la edición y es una propuesta para que los textos estén bien documentados son preguntas que les pediría que tomen que anoten les puede servir después cuando escriban los reportajes y al final le podemos hacer un pequeño ejercicio entre nosotros verdad de tratar de acá elaborar verdad una idea central para los temas que les va a tocar trabajar bien la primera pregunta sería ¿qué quiero contar? ¿cuál es la idea principal que va a transmitir el texto? porque los textos que van a escribir ustedes los reportajes son reportajes más argumentativos verdad son reportajes que van a tener una mirada crítica o a eso aspiramos entonces desde ese momento no es un reportaje meramente informativo informativo en el sentido que claro va a tener información pero ustedes van a estar tomando desde ya una posición creo una posición desde el ángulo de los derechos humanos entonces eso ya les ubica en un lugar entonces la idea es encontrar cuál es la idea cuál es el argumento que quieren transmitir en el texto esa es una propuesta que les dejo una sugerencia que deberían ser capaces de resumir en no más de tres oraciones la idea que va a sostener el reportaje si es que lleva más de tres oraciones probablemente no tienen muy claro cuál es la idea central es algo que en todo este tiempo lo he visto una y otra vez si escriben algo que tiene ocho líneas probablemente no ahí hay como tres ideas centrales o tres argumentos principales un ejemplo les dejo acá la inteligencia artificial no es neutral es política como los humanos también tiene sesgos y puede discriminar eso es un argumento cortito ahora tengo que probarlo y eso es lo que los mejores reportajes me parece que hacen prueban el argumento prueban la hipótesis después de recabar sus o sea al presentar todos los ejemplos dos qué evidencias tengo o voy a buscar para fortalecer la idea principal del reportaje citen hasta cinco datos argumentos hallazgos estudios que sostienen la idea principal o sea hay que hay que hacer la debida investigación y sumar todos los datos de contexto las historias fuentes primarias fuentes secundarias lo que ya saben esto también muchos ya lo saben solamente estoy haciendo un repaso y ordenando esto de una manera que les sirva ejemplo esto son esto son todas evidencias que para mí fortalecen esa idea principal del reportaje que les di como ejemplo para recordar era esta la inteligencia artificial no es neutral es política como los humanos también tiene sesgos y puede discriminar uno porque los encargados de diseñar inteligencia artificial son por lo general hombres blancos heteronormados de clase alta y de Silicon Valley en Estados Unidos hay datos de la industria que confirman esto dos existen tres estudios que muestran instancias en las que la inteligencia artificial ha sido sexista tres existen dos estudios que muestran cómo la inteligencia artificial ha sido racista cuatro las proyecciones indican que el desarrollo de inteligencia artificial va a seguir concentrado en el norte global debilitando las chances de incorporar miradas más diversas en su diseño son sub-argumentos diría ¿verdad? pero son todos sub-argumentos que vienen a partir de la evidencia con la que yo estoy trabajando importante también es obviamente que mi texto mi reportaje argumentativo también tenga en cuenta lo que dicen personas que no están de acuerdo con mi hipótesis ahí es bueno y hay que hacerlo por un ejercicio de honestidad intelectual y de honestidad del oficio mismo presentar también esos argumentos esos datos esos hallazgos que apoyan la posición de esa audiencia misma también que se opondría al planteamiento del reportaje o que viene escéptica ¿verdad? sobre nuestra está escéptica sobre nuestra hipótesis eso hay que reconocerlo siempre ejemplo la inteligencia artificial superará las capacidades humanas en menos de un siglo dos existe un estudio que muestra cómo la inteligencia artificial ha simplificado procesos que antes tardaban meses en realizarse ejemplos de argumentos que debilitan mi hipótesis la hipótesis que presentamos bien como cuarto punto ¿qué soluciones proyecciones puedo señalar al planteamiento del reportaje? eso es muy importante mirar un poco qué hay en perspectiva si yo estoy por sobre todo abordando un tema desde una mirada crítica está bueno no dejarlo solamente en el plano de que es un problema sino también ver cuál es la alternativa porque generalmente estas las tecnologías las plataformas vienen a tratar de resolver algo o al menos así se presentan entonces hay que tratar también de que la persona que lee el reportaje salga con una idea de que las cosas pueden ser de otra manera ¿verdad? entonces les dejo como propuesta y buscar hasta tres propuestas de soluciones ¿verdad? no tienen que ser tres puede ser una sola cinco ¿cómo involucro a la mayor audiencia posible? buscar un conflicto que nos involucre a todos y todas de la manera más cercana y concreta ¿verdad? es un ejemplo eso es por sobre todo para enganchar o sea ¿cómo engancha a la gente con un tema que no está necesariamente en su agenda informativa todos los días? entonces hay que tratar de ver cómo por ejemplo las cámaras que se van a instalar en los estadios de fútbol que va a afectar a los niños que van con sus padres a la cancha eso puede despertar curiosidad en las personas directamente afectadas personas que hoy mismo no están pensando en eso ¿verdad? entonces hay que buscar eso ¿verdad? ¿cuál es el conflicto que está más cerca de la mayor cantidad de personas de mi audiencia para tratar de hablar o partir de eso a la hora de hablar del tema que me toca ¿verdad? ejemplo seguimos con ejemplos ¿verdad? que yo anoté de distintos reportajes cada vez que te llega un spam o un mensaje no deseado al celular es porque alguien vendió tus datos y alguien los compró un problema muy común en Paraguay y entonces partimos de ahí el reportaje así ese es nuestro gancho la tradición de espionaje a ciudadanos en Paraguay evoluciona con la tecnología acá en Paraguay tenemos una larga tradición de informantes en dictadura teníamos muchos informantes cuyos nombres se dieron a conocer cuando cae la dictadura y se descubre un archivo enorme que se llama el archivo del terror donde estaban todos los nombres de las personas que espiaban y entonces eso está como muy metido en la cultura y en la memoria de la gente que habían personas que soplaban le soplaban al régimen sobre aquellas personas que eran consideradas rebeldes y bueno entonces nosotros partimos de ahí alguna vez con TEDIC también trabajamos en eso TEDIC trabajó en una campaña donde toma ese pedazo de historia de Paraguay en particular y dice esto que ocurrió alguna vez va a volver a ocurrir pero ahora con la tecnología entonces eso no había mucho que explicar ya o sea la gente se opone naturalmente mucha gente se opone naturalmente ya a cualquier nada a cualquier posibilidad de retornar a lo que alguna vez fuimos bien y yo por acá me gustaría quedarme y escucharles por sobre todo y proponerles a ver si se animan a presentar una hipótesis un argumento una idea central que quieren desarrollar en los reportajes por ejemplo con OnlyFans ¿cuál sería una idea una idea que estuvieron trabajando que es fuerte y que se puede desarrollar en todo un reportaje bueno eso yo les dejo ahí está Edu gracias Haz bueno principalmente nosotros queríamos desde TEDIC un poco mostrar esta metodología de las cinco preguntas que nos ayudó muchísimo en el anterior bootcamp que hicimos que si bien fue local y fue específico a voto electrónico ayudó realmente muchísimo a digamos articular los textos de una manera que fuera justamente estimulante que fuera atrapante que tuvieran cuenta a qué tipo de sensibilidades se podían acudir digamos a la hora de generar ese engagement nunca sé cuál es la palabra en español interacción y esa interacción digamos con las personas verdad y entonces también justamente ahora la idea es de que de aquí a los próximos meses podamos un poco identificar esas sensibilidades y esas preocupaciones más a una escala latinoamericana ya que este bootcamp es latinoamericano entonces más allá de que probablemente cada artículo tenga determinados enfoques en ciertos lugares no todos van a no todos los artículos van a abordar los mismos países etcétera si la idea es quizá buscar algún tipo de denominador común a través de la región que pueda justamente generar esa interacción con distintas comunidades entonces Margaret acá está diciendo gracias a mí por las preguntas ojalá puedan compartir la presentación justamente Margaret la idea es compartir esta presentación para que ustedes tengan a mano las preguntas y si bien también el miércoles vamos a ver un poco otras metodologías a la hora de conceptualizar este tipo de artículos más en el modelo de Vice en español la idea es justamente que podamos complementar las distintas maneras y encontrar un punto interesante que podamos seguir nosotros en el bootcamp entonces ahora me quiero un poco dar el micrófono a ver qué les pareció esto y si tienen algún tipo de retorno ¿verdad? ¿verdad? yo por sobre todo quiero escuchar eso si tienen alguien alguien quiere decir yo quiero probar esto esta idea no sé qué hablaron con lo de OnlyFans a mí me llamó la atención mucho OnlyFans porque sé que se usó mucho en pandemia por sobre todo yo acabo de terminar un reportaje sobre eso sobre la explosión del uso de OnlyFans en pandemia eran muchas mujeres que se quedaron sin trabajo y no solo mujeres obviamente pero me encantaría también saber qué fue lo que ustedes estuvieron explorando ahí pero yo te lo de OnlyFans ni idea pero quería comentar ah está Nadia está que hable Nadia no creo yo después hablo adelante Nadia yo igual recientemente trabajé el tema de trabajadoras y disidencias sexuales que usan plataforma OnlyFans y también fue muy por el ángulo de cómo algunas de estas personas que ya ejercían el trabajo sexual de forma no virtual o sea como de forma presencial se acomodaron a esta a esta plataforma y la encontraron mucho más segura ¿no? sobre todo en un país como México donde sobre todo para las trabajadoras sexuales que son mujeres trans hay datos en México que son como muy alarmantes ¿no? por ejemplo que de cada 10 transfeminicidios 4 víctimas eran trabajadoras sexuales y que de cada 10 transfeminicidios registrados en el país 5 víctimas sus cuerpos terminaron expuestos en la vía pública entonces mucho de de esta información les hacía sentir a ellas sobre todo como mucho más seguras en el espacio virtual que en el espacio presencial pero una cosa con la que me como con la que me quedé que ya no pude desarrollar más por cuestiones de tiempo porque ya me cerraban la edición era más bien explorar como ellas de una forma muy autodidacta se hicieron de herramientas digitales muy como preguntando en foros de reddit o en telegram con otras compañeras y compañeres como cuidar de su seguridad digital ¿no? por ejemplo entonces eso sí fue como algo con lo que yo me quedé y también otra cosa que quedó como muy en el tintero fue la creación de redes de contención digitales dentro de las mismas trabajadoras sexuales es decir de como entre ellas crean redes de monitoreo también tienen una de ellas me enseñó una especie como de listado como de una blacklist de clientes con arrobas que no a los que no les prestan servicio porque tienen casos como de acoso de violencia digital de que rolaron su su chamba o sea como sus videos su material en plataformas en las que ellas no recibían como ni un solo pago ¿no? entonces yo me quedé mucho como con la intención de explorar lo autodidacta que es crear esta red de contención entre las personas trabajadoras sexuales y también como entre ellas mismas han llevado prácticas que ya tenían en los ámbitos presenciales es decir como a este número no le contestes porque golpeó a una compañera o estas placas de este coche no te subas porque ya habían agredido anteriormente a otra compañera o esta zona es como mucho menos segura porque no hay tanta presencia de policías y como es ese tipo de redes mutaron hacia el ámbito digital a crear estas como blacklists a estos arrobas la creación de marcas de agua el pasar a Signal o Telegram que eran mucho más seguros que Whatsapp entonces es una cosa que se quedó pues ahí en el tintero y yo no o sea como en ese momento pues no sentía las herramientas como para contarlo ¿no? Interesantísimo Interesantísimo Nadia si te quedas con nosotros un ratito sería interesante ver si esas mismas redes después se generaron en otros países de la misma manera o sea redes de contención en el plano digital quiero saber ustedes hablan de que hoy OnlyFans va a hacer un cambio o ya hizo un cambio en su política que va a afectar a las personas que trabajan ahí ¿verdad? o que tienen ingresos a través de ahí ¿así? Ellos revirtieron la política hubo un importante uprise o sea un importante digamos una importante protesta ¿verdad? de distintos actores y cambiaron ¿verdad? pero quedó realmente el mal sabor hubieron todo un ejercicio de grupos de trabajadores sexuales que por ejemplo optaron por migrar a otro tipo de plataformas más basadas en esta digamos o en un modelo de un modelo de negocios más cooperativo de alguna manera y no dependiente de una empresa corporativa privada entonces hubo digamos un cierto cambio en la manera en la cual se percibía OnlyFans como un lugar realmente seguro porque bueno volviendo al tema de moderación de contenidos es muy difícil encontrar plataformas digitales de redes sociales que permitan este tipo de expresión ¿verdad? la expresión sexual en sus distintas formas por cuestiones que tienen que ver con 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 políticas ¿verdad? Entonces realmente OnlyFans generó un un sentimiento importante de traición por mucha gente que consideraba de que esa aplicación era una aplicación segura en la cual podía respaldar su contenido y y crecerlo ¿verdad? Interesante porque entonces hay un argumento que hacer ahí sobre hubo como una suerte de en inglés se le dice como un coming of age con las plataformas tipo una la gente se dio cuenta llegaron a una se dieron cuenta que que eso era la sensación de seguridad y de estabilidad y de de promoción que daba el espacio no era tal al final una no estaba una no estaba tan en control ¿verdad? de su de su de eso de sus actividades ahí eso me parece interesante como argumento ¿verdad? tipo que que el que el anuncio del cambio de la política en la política de OnlyFans pudo abrir un debate no sé si abrió un debate pero pero bueno si es que tenemos testimonios sobre eso son testimonios que se pueden poner en un reportaje y en todo caso también hablar de esto que cuenta Nadia tan interesante de lo que se genera alrededor en todo caso son redes o sea esos sí son ámbitos que me parecen mucho más resilientes las redes de contención son más resilientes y son como casi un espejo de todo lo que OnlyFans no ofrece o todo lo que las plataformas no ofrecen finalmente en estas redes donde sí nos cuidamos me parece interesante eso casi como un relato un relato digno de ser narrado por un lado pasa esto con una plataforma que explotó por sobre todo en pandemia y eso deja a un montón de personas con esta sensación de la que hablan y al mismo tiempo hay otra historia que contar que es la historia de 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 que se cuidan ¿verdad? como contaba Nadia eso rápidamente saco nomás de lo que me cuentan acá no no tengo los todos los detalles de lo que me gustaría después leer en un reportaje cuando definan el ángulo bueno muchas gracias Nadia muchas gracias Nadia si no realmente justamente yo creo que la idea ahora también era hacer un poco un digamos una lluvia de ideas colectivas de lo que salga ¿verdad? y después ya cada tutor también cada tutor cada tutora va a estar contactando con sus grupos para poder un poco organizar lo que se viene también quería aclarar de que esta es una propuesta un tanto tentativa entonces podemos mover un poco todavía quién va a hacer cada reportaje ¿verdad? así las personas están contentas con los temas que les toca ¿verdad? no sé si hay alguien más que quieras sí sí Bruno quería contar algo y después se sumó nadie no sé si voy sí voy denme un segundito que estoy prendiendo la cámara me gusta mucho Big Blue Button pero el temita de tener que seleccionar compartir cámara cada vez es muy molesto no que iba a comentar respecto a la parte al grupo en el que me habían puesto el del tema cámaras que justamente hace unos días fue la semana pasada Edu que fue la charla sobre cámaras de reconocimiento espacial la anterior bueno tuvimos esa charla y esa charla a mí me había generado un montón de preguntas justamente por el tema de que en Uruguay se está usando muchísimo una cosa que mencionaba la persona que estaba dando la charla era que por ejemplo en Alemania es muy común que vos de repente no ves a la gente mucha gente caminando por la calle pero si está todo lleno de cámaras Gaspar ahí está Gaspar el gobierno actual que es de otro partido o sea que es de un partido que era oposición en el periodo anterior como que esa parte la mantiene si bien hay un montón de cambios en cuanto al tema seguridad esa parte sí la mantiene que es la de continuar con la instalación de cámaras de vigilancia y en algunos casos también de reconocimiento facial en el país y se está ampliando cada vez más ahora no sé cuánto es la cantidad de hecho después de esa charla de Gaspar hice un pedido de acceso a la información pública para saber cuántas cámaras hay dependiendo de los departamentos y todo eso me falta hacer alguna de las intendencias departamentales pero a los demás ya hice todo y pero si esta es esa costumbre que se está utilizando cada vez más no termina de quedar del todo claro qué empresas pueden ser las que estén si bien está la página donde están las licitaciones públicas se han presentado se han presentado empresas con empresas de sociedades anónimas que vienen del extranjero y que cuando las buscas no sabes de dónde vienen si tenés algunos representantes de acá por ejemplo que sabés que trabajan con Huawei que es una de las empresas pero no son solamente de Huawei las cámaras que usan entonces hay como una cuestión bastante interesante sobre ese tema y una cosa que decías era justamente eso que si vos analizás los estudios que se han publicado últimamente sobre el tema de las cámaras de reconocimiento facial no necesariamente por el uso de cámaras de reconocimiento facial disminuye la inseguridad y en Uruguay si bien los números de inseguridad de inseguridad pública son bastante menores a los de otros países en Latinoamérica si hubo un aumento bastante importante en los últimos años y se ha presentado esta situación de las cámaras como una especie de solución mágica para eso y como que no estaría siendo tan así la inseguridad no disminuye ahora obviamente por la pandemia sí disminuyó mucho pero a medida que ahora en Uruguay la gente empieza a salir y empieza a haber más movilidad empiezan a crecer de nuevo los delitos y sin embargo está esa cuestión pero tanto a nivel gobierno como incluso a nivel de los medios de comunicación nadie se hace la pregunta de qué pasa si se sigue aumentando la cantidad de cámaras que hay en la calle y qué es lo que puede suceder en todos lados está como buenísimo con esto se arregla el problema o esto es parte de la solución y no se genera esa otra pregunta entonces puede estar bueno encararlo también por ese lado sí esa es una pregunta muy válida para un tema como de ¿se sirve? ¿cuál es la experiencia comparada? me imagino que hablaron también de eso ¿cuál es la experiencia comparada? ¿cómo le va en otros países? ¿se explican los niveles bajos de inseguridad en ciertos países donde hay cámaras? ¿por qué hay cámaras? ¿son las cámaras o hay otras cosas ahí o hay mejor calidad de vida mejores estándares de desarrollo humano esas cosas lo que uno tiene que poner en cuestionamiento me parece muy bueno es como ese tema cuando siempre proponen cuando siempre proponen alguna cosa dicen como esto se hace en Noruega esto se hace en Suecia buenísimo acá no es Noruega es como pero todo el tiempo siempre tenés a alguien que está planteando eso y no vienen todas las otras cosas claro es como funciona porque hay una bandera linda que lo usa exacto exacto si ellos lo hacen tiene que estar bien también además ¿verdad? tipo que como no se puede cuestionar lo que hagan esos países yo creo también que va un poco a lo que salió en muchas de las presentaciones y que tiene que ver el análisis del contexto en el cual se implementa este tipo de tecnologías y se me ocurre también que una manera interesante de dar el contraejemplo a su nivel extremo es bueno cómo hubo un importante proceso de que si bien no era de cámaras de reconocimiento facial si era de recolección de datos biométricos de ciudadanos y ciudadanas en afganistán y que actualmente está habilitando una serie de riesgos y proyecciones por parte de muchos actores sobre qué tipo de riesgos y qué tipo de abusos pueden ser cometidos a estas personas que entregaron esos datos biométricos con información muy precisa sobre sus características sobre sus situaciones particulares y que ahora están en manos de un grupo un tanto complejo ¿verdad? en afganistán ¿verdad? y que se conecta un poco también con el rol de la cooperación internacional a la hora de sostener estos procesos de implementación de tecnología a distintos niveles del sector público si bien no tanto en cámaras de reconocimiento espacial pero hay que hacer un poco la investigación de si es que hay algún cooperante internacional que quizás está sosteniendo ese tipo de iniciativas para hacer esos matches ¿verdad? esas conexiones y plantear esas preguntas y otra cosa que yo me pregunto y seguro que Mari puede responder mejor sobre si es constitucional o anticonstitucional la colocación de cámaras de seguridad si se supone que vivimos en estados de derecho en un estado de derecho se presume la inocencia de las personas este monitoreo no es presumir o sea de alguna manera adelantarse también o sea uno ya se presume de que son un potencial victimario o victimaria victimaria entonces me pregunto también si no si no se han hecho en otros países argumentos legales en contra de la colocación de cámaras de vigilancia atendiendo atendiendo a que estamos instalando eso es un estado policía es un estado policía y nosotros en latinoamérica tenemos mucha experiencia con ese tipo de o sea que es que es básicamente monitorear el movimiento de los ciudadanos todo el tiempo es lo que hace lo que quiere cualquier dictadura totalmente y se conecta mucho también con el pedido hay una campaña que dimos justamente en la clase 4 que básicamente lo que pide es prohibir a nivel mundial el uso de tecnologías de reconocimiento facial en las calles por todos estos argumentos en ese caso no tanto constitucionales porque eso varía de alguna manera por país pero sí desde una perspectiva de derechos humanos y de violación a los derechos a la privacidad libertad de expresión asociación y así por delante y que también de alguna manera asumiría que puede ser más efectivo conectar con ciertos preceptos constitucionales más que derechos humanos pero estaría bueno hacer el ejercicio entre ambos para tener más argumentos también sobre por qué es un problema y creo que es un poco el desafío porque de alguna manera hay como un importante grupo de personas que percibe realmente la causa eso hay que reconocer hay muchas personas que perciben a las cámaras como realmente la solución a sus problemas y la perciben como realmente la tecnología salvadora que va a traer seguridad a sus calles sin tener en cuenta estas situaciones contextuales que son las que bueno en una posición más personal son las que realmente terminan haciendo de que las personas puedan cometer crímenes de distinto tipo ¿verdad? y entonces es un poco el debate ahora en la comunidad de derechos digitales y es algo que creo que es importante que abordemos acá sobre cómo hay que traer los datos para no necesariamente parecer solamente activistas que presentan problemas donde en teoría no los hay sino realmente decir con todos los datos bueno cuál es el estudio que sostiene de que hay realmente más seguridad porque hay estas cámaras y tratar un poco de hablar desde las narrativas que les gusta a las personas que a veces lastimosamente son solamente datos y tratar un poco de encontrar eso bueno dice acá Fernanda que Mijail levantó la mano y luego Nadia Rodríguez bueno vamos Mijail que encima todavía no te pudiste presentar a Haz y después habla Nadia ¿Hola? te escuchamos te escuchamos genial ahora sí bueno me presento entonces rapidito yo soy Miguel Miranda soy editor de la revista Muy Guaso en Bolivia bueno soy cofundador de esta revista tenemos una línea feminista somos el primer portal digital abiertamente feminista de Bolivia y nada feliz de estar en este encuentro tenía como que dos apuntes respecto al último que conversaban el primero de ellos era me llamó mucho la atención que Bruno comentó que Huawei era una de las empresas que estaba asociada a la compra de estos equipos de vigilancia en Uruguay porque en Bolivia igual un gran proyecto que se llama Bol 110 que es un proyecto de vigilancia también fue posible gracias a un crédito chino inicialmente y se sabe que una de las empresas que también dio parte del equipamiento es Huawei entonces yo creo que ahí hay también un tema geopolítico y quizás hasta un enfoque como colonial es como que por un lado le entregamos datos de todo tipo a empresas que están en Estados Unidos en otro polo del poder global y por el otro lado está China igual vendiendo todos estos equipos y toda esta tecnología y de algún modo así es como si volviéramos a ser colonia por ambos polos como si estuvieran peleándose nuestra información nuestros datos eso me pareció llamativo Sí, creo que ahí hay un enfoque como regional respecto a quién está pagando quiénes venden como comentaba Eduardo y lo segundo era que en el contexto de la pandemia igual yendo sobre esto de la delincuencia y que no se va a resolver el problema de la delincuencia en nuestros países con más cámaras creo que igual hay un cruce ahí con la pandemia y la falta de acceso a plataformas digitales para educación por ejemplo o para muchas personas que se quedaron sin fuente de trabajo igual porque no tenían un dispositivo electrónico para poder cumplir con ciertas funciones Excelente argumento Claro, entonces ¿cómo es que esto cómo nuestros países invierten en cámaras de seguridad supuestamente pero no son incapaces de invertir en equipos digitales o mejorar la conexión en el caso de Bolivia y Paraguay que somos mediterráneos y tenemos muchos problemas de accesibilidad de internet por ejemplo me parece que igual ahí hay un punto que se podría discutir y sobre OnlyFans que es el grupo en el que estoy en Bolivia creo que no el alcance de la plataforma no fue tan grande o sea lo estoy presumiendo no estoy seguro de eso pero me parece muy interesante ver quiénes han usado OnlyFans para trabajar para generar ingresos cómo lo han usado y de alguna forma igual indagar si es que no han usado OnlyFans si es que utilizan algún otro tipo de plataforma también para ejercer el trabajo sexual de manera digital cuál es esta plataforma qué riesgos tiene qué implicaciones tiene para su seguridad porque tal vez no se venden paquetes de fotos a través de Facebook no sé entonces sería interesante creo ahí indagar estaba como que nublado no se me ocurriría cómo se podría abordar el tema de OnlyFans desde Bolivia pero creo que ahí hay una arista digamos Muy interesante gracias Mijael Va luego Nadia Sí yo tenía igual un apunte rápido sobre las cámaras de videovigilancia no como enfocado a la recolección de datos biométricos sino más bien al ámbito de seguridad porque justo ahorita que escuchaba a Yasmin me recordó una cosa una cosa que en los medios mexicanos no tuvo tanta relevancia pero en los medios locales sí que fue durante marzo durante febrero y marzo en la ciudad de Jalisco que es una de las es uno de los estados más violentos del país por la presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación civiles armados en motonetas y en autos se dedicaron durante durante un periodo como de cinco semanas más o menos a prácticamente boicotear las cámaras de videovigilancia de los sistemas C4 y C5 que conectan a la policía metropolitana la policía local y la policía federal entonces destruyeron 134 postes de seguridad que estaban en los puntos más importantes de Jalisco entonces literalmente durante ese periodo de tiempo Jalisco se quedó ciego y ese periodo de destrucción de cámaras de videovigilancia coincidió con un incremento de la violencia sobre todo por una pugna entre el cártel del Golfo y el cártel de Jalisco Nueva Generación que se pelean la ruta de ese estado que comunica Michoacán Mazatlán Sinaloa Culiacán hasta Tamaulipas entonces es una ruta sobre todo para el trasiego de fentanilo que llega desde el puerto de Manzanillo hasta los Estados Unidos entonces esa se convirtió en una en una ruta de crimen organizado en disputa y fue un tema al que poco relevancia se le dio porque creo que también hablar como de lo que ocurre en Jalisco siempre representa al menos para les periodistas mexicanos todo un reto todo un reto entonces aunque el gobierno estatal aceptó que se trataba de una operación de coordinación del crimen organizado para durante las madrugadas atacar 140 postes de seguridad no recibieron recursos del gobierno federal para restituirlos eso pasó en marzo y luego una misma operación pasó en toda la ciudad de Culiacán donde igual se deshicieron unos 60 postes de video vigilancia igual del C4 y del C5 pero como esos son postes que le competen o cuyo mantenimiento le compete al gobierno estatal a pesar de que había evidencia de que se trataba de una operación coordinada del crimen organizado cuya atención está en el gobierno federal básicamente el gobierno federal se lavó las manos y dijo bueno pues si son postes como específicamente postes eso le convierte al gobierno estatal entonces nosotros no nos metemos hay arreglas de como pueda y todas estas cosas no solamente pasaron en Jalisco y en Culiacán también han pasado en otros territorios que tienen mucha presencia de crimen organizado como Reynosa como Matamoros como Nuevo Laredo o sea para entender nadie a ver van estos grupos del crimen organizado y eliminan los postes atacan los postes y luego hay un periodo como comentabas recién a ver si entendí luego se desata como un periodo de mayor violencia posterior a los ataques a estas cámaras de videovigilancia que no fueron repuestas inmediatamente así es y hubo un incremento de violencia después de que se sacan esas cámaras fueron atacadas esas cámaras ahí la pregunta que me haría ese es un buen contra argumento verdad o sea un argumento a favor de las cámaras uno diría si hace la relación verdad como si fuera que es causal diría se sacaron las cámaras con más violencia hay una pregunta que valdría que valdría hacerse es tipo si esa violencia no iba a ocurrir de todas maneras o sea si estamos hablando de una disputa que se estaba dando eran las cámaras realmente el elemento disuasivo para frenar esa violencia o esa violencia iba a ocurrir de todas maneras es una pregunta para hacerse verdad no sé qué han de decir los analistas la gran cuestión que se le preguntó durante meses al fiscal de Jalisco como si la presencia o no o la activación o no de esas cámaras del C4 y del C5 tuvo que ver con que o no nos enteráramos de la violencia o más bien esa violencia siempre estuvo allí pero fue fue todo o sea fue un tema como que se quedó muy local porque al final era como pues son postes ¿no? entonces más bien el poste no hace el trabajo ¿no? quien tendría que hacerlo la policía la coordinación hasta pero si hubo algunos videos que se filtraron de cámaras de privados donde se veía a tres personas por ejemplo sin armas pero que eran del crimen organizado porque tenían el rostro cubierto iban como en una motoneta y literalmente debajo de los postes hay como unas cajitas de cableado que es lo que conecta como toda la red y solo las incendiaban y eso pasó como muchísimas semanas repetidas en Jalisco en Culiacán pero nunca hubo como un estudio como del impacto real que tuvo esa acción o si en realidad esa acción solo fue como por molestar al gobierno o o qué pasó allí ¿no? porque solamente o sea a pesar de que se iniciaron cuatro carpetas de investigación solamente hubo dos personas detenidas en Jalisco que sí argumentaron ser parte de una célula del cartel de Jalisco Nueva Generación y que sí estaban preparaciones coordinadas para reventar el cableado interno de las cámaras de videovigilancia pero es una gran pregunta porque pues según entiendo nunca se estudió el impacto que tuvo no solo como en temas de crimen organizado sino como en robos secuestros como delitos de menor impacto sobre ese sobre ese asunto se puede se puede utilizar ese argumento de manera muy populista como tipo no hay cámaras de seguridad vieron cómo creció la violencia ¿verdad? pongan más cámaras pero por lo general suele ser un poco más complejo que eso ¿verdad? no es una relación tan causal y eso eso estaría bueno visualizarlo ¿verdad? tipo ponerlo también sobre la mesa y también yo diría un poco el contraargumento también a eso es en un contexto de bastante debilidad institucional en la región ¿cuáles son las salvaguardas para que esos mismos actores no encuentren maneras de vulnerar esas cámaras y acceder por ejemplo a lo que ellas recolectan y utilizarlas eso a su favor también o sea ese también es otro argumento importante que hay que usar y aquí en Pedro Juan Caballero hubo un ejemplo de Pedro Juan Caballero es una zona de frontera acá en Paraguay que tiene que tiene altos problemas y altas tasas de narcotráfico una ruta de tráfico importante de cuestiones ilegales y eso lo resume y básicamente hubo ahí un caso documentado de aparente vulneración de las cámaras de circuito cerrado estas no eran de reconocimiento facial en esa zona por parte del crimen organizado local entonces es una posibilidad también real que es importante de contrastar a la hora de decir ok estás poniendo un importante ojo entre comillas en esa zona pero quién tiene acceso a ese ojo o quién puede tener acceso a ese ojo y hacer un poco tu modelo de amenazas y tu proyección de catástrofe con base en esas posibilidades también lo que pasó en Afganistán es un ejemplo también con la salida de las tropas quedaron un montón de bases de datos biométricas imágenes en manos del talibán del talibán sí tal cual entra julio ahora dale bueno me siento algo extraño como hablando de como pasando de un tema a otro pero quería como retomar a lo que ahorita estaba contando Nadia del tema del trabajo sexual y las redes como de contención que me pareció muy interesante porque acá en Colombia en una ciudad que se llama Manizales pues sucedió algo muy particular durante la pandemia y es que la Secretaría Municipal de las Mujeres en ese entonces pues era dirigida por una mujer trans y digamos que uno de sus programas bandera fue como la migración pues como digamos el acompañamiento a un grupo de trabajadoras sexuales a ingresar a ciertas plataformas después de internet y pues hubo algunos recursos que se destinaron como a proveerles computadores y demás digamos que igual a como contaba Nadia hubo como una sensación de mejorar incluso como en temas laborales y de seguridad para ellas pero pues terminó todo en una campaña oscurísima contra la Secretaría de las Mujeres que terminó pues con su retiro pues porque decían que esto puede estar cercano al proxenetismo y bueno una cantidad de cosas muy conservadoras pero que me dejó pensando como en el lado humano de la historia como lo contaba Nadia pero también desde una mirada digamos que el foco del trabajo sexual siempre es como moral pero pues si uno se fija lo que están produciendo las trabajadoras sexuales es contenido ¿no? y pues como me hago la pregunta sobre qué tanta soberanía realmente tengo yo sobre un contenido que produzco que me tomó el tiempo de montarlo en una plataforma y de repente como decía también Eduardo pues una plataforma como OnlyFans que básicamente creó su fama a través del trabajo sexual de muchas personas pues y de los contenidos digamos eróticos de muchas personas pues finalmente le da como la espalda en algún momento a esta población ¿cierto? y creo que hay muchas preguntas sucedió también acá en Medellín hace como 15 días que una modelo webcam estaba haciendo como un contenido salió un poco pues casi salió pues digamos como un sitio muy de alta clase acá en Medellín con un extranjero era una especie como de performance en que el extranjero la llevaba de una cuerda y pues los medios locales aprovecharon como todo el discurso feminista para hablar de las pues como si como de la sumisión de las mujeres y tal, tal, tal pero detrás de la historia en realidad era que ella era una modelo y estaba grabando contenido para su Only Fans ¿no? pues digamos estaba generando su sustento y cuando apareció esta nueva historia pues obviamente hubo como una retoma en contra de ella y de por qué hacerlo en el espacio público y bueno que no eran los medios entonces sí como que un poco intentando encontrar como un hilo o una hipótesis creo que hay como una pregunta que puede abarcar a más como poblaciones por el tema de eso por el tema de somos creadores de contenidos son personas digamos que están tomándose el tiempo incluso de hacer toda una idea de desarrollarla de producirla y pues todo este trabajo sí es como bueno ¿quién es ahora mi jefe? la ilusión es que ahora tú eres tu jefe pero en realidad son estas plataformas con un montón de políticas que pueden ir cambiando en el tiempo que les dejan nuevamente ahora sí como en el terreno material nuevamente como por fuera de un ámbito laboral mucho más garantista más regulado y demás entonces como que estaba intentando por ahí darle forma a eso tal cual Mijail eso un poco conecta directamente con uno de los núcleos del debate que está actualmente ocurriendo y que tiene que ver con esta frase ¿verdad? de creadores de contenido son trabajadores y por ende merecen garantías merecen salvaguardas y merecen que se respete un poco su trabajo ¿verdad? en este caso el de contexto de trabajo sexual y creación de contenido de índole sexual en una plataforma como OnlyFans pero que se extrapola a trabajadores de economía de plataforma de delivery de transportes y pasajeros y así por delante y sobre la parte más moral también es interesante abordarlo desde una perspectiva de que una capa es esta la de la moderación de contenido pero la censura va incluso hasta la manera en la cual clientes pueden pagar para acceder a estos servicios entonces hay políticas de Visa y de Masterclass que Mastercard que prohíben justamente de que sus sistemas de pago se asocien a plataformas que promueven o alojan contenido sexual en sus servidores y en sus plataformas entonces es realmente cada vez más un jardín vallado de alguna manera que se va construyendo alrededor de esto y que tiene obviamente componentes morales es tremendo ese dato que acababa de dar Edu es tremendo o sea no sé si esos bancos o esas tarjetas de crédito tienen alguna política sobre moteles donde la gente va y por ejemplo donde encima no podés controlar quienes entran a esos lugares hay gente que va con personas con menores de edad y tal cual hay limitación ahí muy muy interesante totalmente y realmente la persona que ha hecho muchas denuncias al respecto es la activista sexual María Riot de Argentina ahí seguramente quizá Ivana también tenga algún dato sobre eso pero ella tampoco fue la que fue denunciando estas movidas de estas empresas transnacionales y las normas que tienen al respecto de qué tipo de servicios pueden ser pagados con sus sistemas de pago entonces también es una arista interesante a analizar ahí le veo a Vane ya en la cámara así que adelante no de hecho yo había pedido la palabra justamente para comentar esto digamos porque con el tema de OnlyFans mucha de la presión que había recibido era justamente la presión de los bancos y de las grandes gestoras de tarjetas que era justamente Visa y Mastercard las que prohibían por eso fue que OnlyFans hace el cambio y a través de las protestas de sus creadores de contenidos principalmente es de que echan para atrás y entonces dicen que van a buscar alternativas digamos para no depender de estas tarjetas es ahí donde se mete la discusión sobre si el Bitcoin es entonces una alternativa para realizar los cobros o no verdad pero también hay toda una parte que tiene que ver con la gente que porque hubieron otras plataformas con otros modelos de pago y de organización que aprovecharon el momento justamente para ofrecerle inclusive bajando sus tarifas haciendo promociones y todo para que los creadores de contenidos de OnlyFans se pasaran a este tipo de modelos diferentes que no fuera esa misma entonces hay toda una discusión hay inclusive hay varias trabajadoras que no me acuerdo ahorita donde fue que leía sus testimonios que inclusive ya tenían como sus clientes fijos verdad y entonces buscan como una alternativa por aparte para trabajar luego está todo el sector que tiene que ver que OnlyFans no fue solamente el tema de las trabajadoras sexuales que ya estaban en el tema de calles sino que también hubo un sector justamente de mujeres principalmente que estaban en paro durante la pandemia y que empezaron a ver eso como una alternativa verdad para poder entonces sostenerse entonces tiene como tres cuatro aristas diferentes sobre todo en el tema de moderación de contenidos con el tema de moralidad y bueno y quién controla justamente el tema de las transacciones si el bitcoin es una alternativa más horizontal o si no lo es digamos ahí yo me genero un poco la duda y sobre el tema justamente de la moralidad que puede entonces ejercerse porque además es una moralidad cristiana digamos es una moralidad así muy rajatabla y bueno en fin y otros modelos que se yo de forma un poco más colaborativa había una digamos porque recuerdo que había una plataforma no recuerdo ahorita muy bien estoy como con una nubosidad ahí que había surgido entre ellas que justamente era gestionada o impulsada por una ex trabajadora no sé si de la industria pornográfica o qué digamos pero entonces que crea un modelo más solidario digamos y ahí entonces como que trae trata de atraer más a esos creadores de contenidos y luego está la discusión justamente de que realmente es un prisma moral el que marca esto porque por ejemplo cuál es la diferencia entre un youtube y un youtuber que genera dinero por sus contenidos que le pagan por sus contenidos a un creador de contenidos de sexual ¿no? entonces digamos hay un tema ahí de moralidad justamente en cuál es el contenido válido y cuál no es el contenido válido a generarse y a ser remunerado que valoran ¿no? o sea que valoran porque hay youtubers que difunden muchísimo discurso de odio que se están que están amasando fortuna con sus con sus materiales con esas tarjetas se compran armas que después terminan en la mano de de nada de asesinos seriales o sea tipo hay muchísimo que objetar en ese en ese aspecto porque también entonces viene esta cuestión justamente ¿qué es más dañino? eso que decías un un youtuber que tiene que inclusive eso sus sus seguidores pueden pagarle en sus envíos y demás que difunden discursos de odio o creadores de contenido digamos que lo hacen hasta de una forma privada y que lo hacen para el disfrute de otras personas ¿verdad? entonces el tema es el tema de moralidad y la claro porque el impacto en la sociedad es completamente diferente entre uno y otro sí en un lado encima están amplificando o sea con ese dinero están amplificando están sirviendo amplificar ese tipo de discursos que después terminan en violencia y mucho y el otro es una cuestión privada para seguidores ¿no? la regulación del ámbito privado ahora el placer en el ámbito privado sí muy interesante porque también eso se regula en porque inclusive es como la parte de la de la discusión que se da con qué sé yo con la prostitución el legalizacionismo o el regulacionismo digamos y la cuestión esta ¿no? es una discusión entre el feminismo pero por ejemplo suponiendo entonces que son no estamos hablando de redes de trata no estamos hablando de ningún de un chulo que tiene trabajadoras estamos hablando de mujeres que por X razón sea cual sea sea por gusto sea por necesidad o lo que sea están utilizando una plataforma para generar sus ingresos digamos entonces esa es la discusión digamos que hasta qué punto se puede regular su tu decisión de usar tu cuerpo de cierta forma para ciertos fines ¿no? porque no estamos hablando de que alguien te está obligando necesariamente aunque también hay una cuestión de desigualdades en el fondo digamos que conlleva a alguien a buscar que estas alternativas pero es una es una discusión de hasta qué punto ni fans puede entonces prohibirme a mí hacer cierto tipo de actividades ¿no? un museo de una empresa puede hacer algo sí nada más que agregar Vani te juro curiosamente con OnlyFans de hecho como también eso que te decía que la fundación como en la que estoy relacionada también trabaja principalmente sobre el tema de museos y patrimonios entonces fíjate que hay una movida en Europa de varios museos que están subiendo sus contenidos de fotografías de esculturas y demás en OnlyFans porque Facebook e Instagram los clasificaba como contenido prohibido por ser desnudos así qué sé yo por ejemplo figuritas que tenían tres mil años de antigüedad de las diosas ¿verdad? y demás este o Rubens o demás cuadros se los estaban bañando entonces ellos hicieron un movimiento de OnlyFans los museos en OnlyFans justamente para poder subir sus contenidos también es el tema de la proyección yo creo un poco ahí para también continuar lo que apuntaba Vanessa es justamente de que bueno la alternativa es esta movida ¿verdad? de cooperativa de plataformas que son gestionadas por sus trabajadores que crean una infraestructura digital que es propia y que puede así un poco de alguna manera contrarrestar el poder de concentración que tienen estas plataformas y que se ve en su parte más cruda en la manera en la cual moderan contenido y determinan un poco cuál es el tipo de contenido que tiene que estar en línea y qué tipo de contenido no tiene que estar en línea y que en general está asociado obviamente a intereses de sus accionistas ¿verdad? porque todas estas son empresas que están en bolsa y que que se rigen por esas lógicas ¿verdad? Ahí Ivana también está hablando creo que ese fue el origen de OnlyFans generar mecenazgo ah mira eso yo no sabía por ejemplo sí conocía ¿verdad? esta tendencia de algunos museos de documentar sus desnudos y obras artísticas en OnlyFans porque justamente no pueden hacerlo en estas plataformas de Instagram y Facebook que son muy severas con los algoritmos que detectan cualquier tipo de desnudez entre comillas y dan de baja a ese contenido sin ningún tipo de contexto sin ningún tipo de análisis contextual ni de otro tipo bueno querría saber si alguien más quiere hablar un poco Fer ahí me ayudas vos ¿verdad? me dicen que tenés la mano levantada en la Copa América creo que leí en un estadio de Brasil se detectó un delincuente las cámaras que tenían instaladas en todo el estadio entonces ese tipo de sistema inicialmente fue creado digamos para poder controlar actos vandálicos sobre todo en Paraguay hubo un tiempo en Paraguay como también hay mucha violencia en los estadios hubo un tiempo en que la policía y y todo digamos los directivos de deporte acá en Paraguay estaban muy abocados a implantar esta tecnología porque iba a acabar digamos con esos hinchas violentos y sobre todo en Pedro Juan Caballero también que sucedían muchos actos vandálicos y entonces a mí me surge esta duda de que si en realidad porque según leí en muchos estadios de Paraguay sí se llegó a implementar en otros no y que iban a seguir extendiendo esta tecnología de reconocimiento facial y me surge esta duda de cuán peligrosa es esta tecnología si caen manos equivocadas o digamos cuán si es muy nueva y a veces suele ser ineficiente si se pueden dar arrestos infectados a personas o se pueden detectar actos vandálicos que en realidad no lo son entonces por ahí me parece muy interesante también este tema tomarle también con pinzas sobre todo en el contexto actual donde el fútbol digamos es el deporte rey y a la cancha asisten familias enteras personas de todas las edades es una pasión mundial y me parece muy interesante también este tema y como esta tecnología de reconocimiento facial en las canchas nos puede afectar y se nos puede ir en contra ahí Lissandra lo que yo diría también es lo rápido que avanza el Estado para meterse a controlar o intentar controlar con el objetivo de controlar y de hacer de policía en los lugares donde justamente acuden masivamente trabajadores de de la clase baja de la clase de media la justicia como eso es bastante selectiva para los intentos para imponer seguridad en este formato además afecta por lo general a los más vulnerables a los que están siempre nada que son como la carne fácil del sistema penitenciario y eso eso no hay que perder de vista me parece porque porque es muy es muy elocuente verdad muy elocuente generalmente quienes van a la cancha y quienes están por lo general involucrados en actos en situaciones de violencia suelen ser chicos reincidentes ya ya salieron de la cárcel pero para eso también está bueno hablar con con sociólogos acá disandra hecho en paraguay y tedic trabajó con un con un sociólogo que que hizo su tesis y creo que hizo todo su trabajo hizo sobre las barras bravas puede él dar información seguro sobre quiénes son verdad quiénes quiénes son los que están en las barras bravas también hay conexión ahí las barras bravas están pagadas muchas veces por los directivos los dirigentes de los clubes entre ellos mismos hay impunidad porque algunos están tienen padrinos etcétera todo eso todo eso hay que hablar y al final es la pregunta también cuál es la corrupción que se persigue cuál es la inseguridad que se persigue en el estado a qué 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 eso tipo cuál es el tipo de inseguridad que le interesa al estado atacar y de qué manera ustedes me escuchan bien porque estoy con internet medio baja no sé si me escuchan súper bien sí ah bueno genial genial porque te quedaste súper colgada en mi pantalla y sumando un poco a lo que decía oh sí pero me escucharon me escucharon no sí sí te escuchamos jaz súper súper se te escuchó súper bien no era solamente para complementar un poco también y decirle que Lisandra fue un poco al core del tema también y que tiene que ver con que en las canchas acude masivamente distintos tipos de personas familias enteras niños niñas y adolescentes entonces esa es una variable también muy interesante a destacar y justamente yendo otra vez a alguna de las preguntas que Jasmín nos planteaba sobre cómo podemos generar un interesante una interesante interacción y que la gente realmente se sienta llamada a hablar sobre el tema Ivana levantó la mano hola sí yo quería simplemente sumar a lo que decía Jasmín en Argentina eso se ve claramente digamos el vínculo de las barras bravas con los directivos de los clubes de fútbol y después el vínculo también con los gobiernos ¿no? entonces como que también un poco la pregunta que me hago es ¿qué realmente quieren controlar los clubes o la AFA en el caso de Argentina al incorporar esta tecnología ¿no? en los estadios porque también en Rosario bueno en el último tiempo estamos viviendo una ola de violencia muy grande vinculada al narcotráfico y en donde también las bandas las distintas bandas están súper ligadas a los dos clubes de fútbol más importantes de la ciudad y obviamente esto también se da a nivel nacional ¿no? entonces bueno me parece que también eso puede ser como una punta interesante porque también en los clubes si bien quizás los directivos perduran en el tiempo porque bueno sabemos que las elecciones en los clubes siempre bueno tienen que ver con internas que están muy marcadas entonces ¿qué pasa con esa información que bueno que es del club pero puede pasar a diferentes manos según los directivos de turno y que también digamos esta esta alianza entre directivos y barras bravas también digo va variando ¿no? quizás hoy los que tienen el poder dentro de las barras bravas no son los mismos que lo pueden tener en dos años y entonces ¿qué pasa con toda esa información? y también ¿qué es información que se puede usar en beneficio o no también ¿no? según el poder de turno entonces bueno nada por ahí me generan muchas dudas ¿qué tipo de regulación va a haber digamos desde los gobiernos ante estas tecnologías ¿no? Yo agregaría algo súper o sea me parece súper oportuno y súper interesante las intervenciones de TODES y agregaría justamente la complejidad de lo que es un reconocimiento facial y las bases de datos yo para reconocer de que una persona está en una o sea infringió una ley fuera del estadio yo como empresa tengo que generar una base de datos que debo consultar que cuando una vez que tome la foto de alguien tiene que machear con una base de datos en este caso puede ser sobre persecuciones o por orden de captura de ciertos perfiles independientemente de que haya eficiencia o no lo que hay que ver es tiene que ver con el principio de necesidad de proporcionalidad que ya lo dieron en su momento en las clases de privacidad y datos personales pero por sobre todo también entender a qué base de datos o sea qué base de datos va a generar si es que va a ser una base de datos que va a generar desde cero o si ya va a tener una base de datos qué tipo de bases de datos ¿verdad? o sea decir voy a tener la base de datos del Ministerio del Interior de registro civil o yo voy a generar una base de datos de cero y ahí yo voy a empezar a machear si este perfil que tiene 80% de similitud es y corresponde a esta identidad y esta identidad otra vez corresponde a una base de datos donde estas personas están perseguidas entonces hay unas cuestiones muy complejas en tecnología que a su vez demuestra de que este grupo empresarial que en este caso son asociaciones sin fines de lucros que son necesariamente empresas son asociaciones que no pagan impuestos en casi ninguno de los países y que son más famosos por lavado de dinero ¿verdad? tienen acceso también a la información del Ministerio del Interior algo que es muy difícil de acceder con relación a datos personales y específicamente sensible que es datos de personas privadas de libertad o datos de personas que tienen un expediente judicial que muchas veces eso tiene que tener mucho cuidado de quienes van a acceder ¿verdad? cuando estamos en la etapa de investigación entonces hay un montón de preguntas que también se pueden generar ¿verdad? a la vez de cuando tengamos acceso a cómo funciona ese tipo de máquinas de reconocimiento facial Marí y puede pasar por ejemplo que la base de datos o sea el sistema de reconocimiento facial se nutra de la base de datos del Ministerio del Interior con personas que tienen antecedentes policiales por ejemplo personas que estuvieron en la cárcel y ya salieron y nada puede ocurrir puede haber un error o sea yo parecerme a alguien que ya estuvo en la cárcel y me procesan sí o sea hay que ver cómo abordar la investigación por un lado plantear la eficiencia pero eso también tiene un problema para que decimos ah bueno queremos que mejore la tecnología entonces le identifiquen mejor a Jasmine pero en realidad acá el problema no es que te identifiquen mejor para que vos digamos que Jasmine no tiene que estar en la cárcel o sí sino que en realidad no tiene que existir este tipo de tecnología de alta intromisión en un momento donde es momento de ocio que estamos viendo una pasión de todo un continente entonces me parece que hay que tener muchísimo cuidado también de plantear cuando planteamos que la tecnología además de generar errores la única solución va a ser la eficiencia mejorar en todo caso su algoritmo sino quizás buscar otros enfoques más de lo que hablaban ahí con relación a las desigualdades que existen por eso hay mucho más crimen alrededor por eso hay mucha más gente o mucha más gente asaltando en ciertos espacios porque imagínense o sea que haya un reconocimiento facial porque alguien te robó un celular dentro del estadio y por eso las 50.000 personas tienen que estar fotografiadas en una base de datos porque le van a encontrar a un personaje quizás como decías Bojas ya volvió a salir de la cárcel y ahora volvió a robar pero se reentiende esa necesidad que tienen y que es un bajón para nosotros perder un celular pero también entender de que por eso van a poner una cámara de reconocimiento facial por eso siempre planteamos que quizás el enfoque no debe ser de eficiencia porque la tecnología sí o sí va a generar un error sino desde una mirada más de proporcionalidad y necesidad qué es lo que necesita el estado o los estadios generar más seguridad ¿verdad? y qué enfoque podemos dar qué cuestiones se tienen que plantear para que haya más seguridad en una ciudad ¿verdad? no es poner cámaras o luces sino quizás a mayor empleo la gente entonces tiene otro tipo de necesidades que no van a llevar al punto de una violencia o un hurto específicamente entonces eso son quizás algunas cosas que como vos ya decías obviamente hay un elemento social político de otras disciplinas que pueden ayudar a pensar futuro más allá de pensar implementar solamente tecnología porque sí y que está súper de moda esta es la tendencia actual de todos los estadios de muchísimos estadios la mayoría de los estadios que tuvieron eso de una manera bastante atragantada fue la fueron la Copa América de Brasil no fue esta sino la anterior que sí hubo una adquisición importante en los estadios y que eso también se fue implementando todos los estadios también de a poco como ya lo comentaba Bruno en su momento y después otros y que de alguna manera hay una preocupación eso también es interesante cuando nos llamaron nosotros en TEDIC a contarnos algunos fans que trabajan o sea que son abogados pero fanáticos del fútbol específicamente del club Olimpia nos contaban diciendo che te llamo a contar esta preocupación y no sabemos qué hacer entonces hay un click que le falta a la población pero que sí saben que le suena raro y le hacen mucho ruido y que sabemos que gente que hubo justamente para invitar a tener una mirada ciega de eso era invitaciones a todas las barras incluyendo las barras bravas que creo que nos dijeron que tenemos que decir de otra manera que ahora mismo no me acuerdo es que decían que generalmente lo que hacen es sorteo y decir bueno tenés durante este mes todo gratis y a cambio nos das tus datos personales específicamente datos biométricos que son datos sensibles y tratamientos mucho más complejos digo tratamientos de ley y también de tecnología entonces ver también de que si bien hay preguntas y se pueden generar preguntas a su vez el propio modelo de negocio lo que hace es invitar a decir no es un problema si vas a entrar gratis y yo que no tengo tanta plata me voy a ir a entrar gratis por esta temporada a la cancha de fútbol entonces no tengo ningún problema de que me vigilen en este momento entonces hay que buscar un equilibrio no es gratis y no ahora con el metaverso que meten también total tal cual bueno yo creo que ahí Mari Carmen dio elementos súper centrales realmente y que creo que bueno ya habíamos hablado de este grupo de sociólogos que trabaja el tema de las barras ahora también incluimos este tema de estos abogados y que seguramente vamos a ponerlos en contactos en el marco de la tutoría que se viene veo la última mano levantada de Margaret no sé si querés decir algo Margaret si quería sumar una cosa corta a este tema de las cámaras de reconocimiento facial en los estadios es porque bueno hay un tema de gobernanza y de negocio también que hace falta mirar allí es decir nada pasa en ningún estadio en el mundo sin que FIFA dé una autorización expresa y creo que eso es algo que no podemos perder de vista es decir FIFA ha estado apoyando de la mano de una serie de compañías muy específicas los temas de reconocimiento facial en los estadios entonces sería bueno revisar quiénes son esas empresas que están participando en América Latina cuánto porcentaje del contrato tiene y además porque hay una cosa que a mí me me crea digamos como una alerta que me llama mucho la atención y es que el juego de FIFA del videojuego el juego oficial permite ahora por ejemplo que la gente se escanee su propio rostro al jugador del videojuego y lo coloque como pues un avatar dentro del juego y lo que uno se pregunta es esa base de datos de reconocimiento de los estadios va a tener acceso FIFA y FIFA va a poder comercializar esa base de datos va a sacar alguna tajada de negocio de esa base de datos por ejemplo creo que también sería una pregunta para hacerse en ese caso específico y yo también sumaría eso el tema de los antecedentes ¿verdad? de FIFA y todas sus subsidiarias no tienen los mejores antecedentes en términos de interés de las personas solo el lucro decían un lugar seguro en el periodismo hay que cuestionar a FIFA siempre va a estar bien partamos de ahí bueno yo quería agregar una cosa sobre el tema de FIFA sí Bruno adelante que hay un tema sobre todo con el tema del juego el juego en realidad FIFA es como el que lo ay ¿cómo se llama esto? cuando ponen la marca ellos que ponen la imagen de marca pero en realidad el juego la licencia la licencia es de FIFA pero el juego en realidad es de Electronic Arts que también es una empresa de videojuegos que tiene un montón de cosas cuestionables pero no o sea es difícil que haya un vínculo con el tema este del reconocimiento facial por el juego sí puede ser que el reconocimiento facial sí vaya a parar a Electronic Arts y que Electronic Arts sí haga sus cosas cuestionables con otros juegos o con cosas relacionadas pero no directamente con FIFA sobre todo porque ahora incluso una de las cosas que se está hablando es que es muy probable que en breve el juego Electronic Arts deje de formar o sea deje de hacer el juego FIFA incluso es bastante probable que pierda la licencia y que FIFA se pueda ir para otro lado entonces esos datos probablemente no caigan en manos de FIFA pero sí caigan en manos de Electronic Arts que bueno puede generar otros temas excelente gracias Bruno esa variable en particular ni siquiera la conocía pero bueno eso también es porque en particular no no conozco tanto los entreveros del fútbol ¿verdad? bueno Jazmín yo creo que podemos empezar a cerrar si es que no hay ninguna última intervención por parte de alguno de los compañeres un poco recordar otra vez antes de darte la palabra de cierre de que el miércoles tenemos este mismo ejercicio pero desde la óptica de Vice en español ¿verdad? muchos de ustedes ya tuvieron sí por supuesto veamos de que eso ocurra muchos de ustedes ya tuvieron algún tipo de interacción e intercambio con Vice en algún momento de sus vidas profesionales entonces también va a estar súper interesante escuchar esas experiencias ese día y recordarles también que en el transcurso de la semana vamos a estar mandándoles un poco un cronograma de lo que se viene de aquí a los próximos meses para que podamos llegar con estos artículos de calidad que estamos seguros ya solamente con los antecedentes de hoy y la lluvia de ideas que tuvimos hoy realmente veo de que hay demasiadas ópticas sobre las cuales podemos abordar el tema algunas incluso quizá que ni siquiera teníamos identificadas en TEDx así que justamente esto es lo que buscamos esta confluencia de saberes para encontrar maneras interesantes de abordar este tema y despertar justamente la interacción y el involucramiento de las personas entonces Haz te quiero dar un poco de la palabra y vamos cerrando bueno nada yo solo agradecerles me encantó la conversación que tuvimos era también lo que buscaba lo que esperaba siento que voy a aprender un montón sé que están asignados por medio que va a editarles verdad pero me encantaría también leer todos los textos leerlos de hecho al final cuando se publiquen y quedo atenta a armar con ustedes Edu el cronograma de trabajo por lo general yo trabajo así recibo el texto a una edición fuerte eso vuelve al equipo pero antes de eso antes de recibir el primer texto me gusta trabajar sobre un esqueleto para que básicamente responda a esas preguntas que les compartí para el grupo que va a trabajar conmigo esa es como siempre ayuda a avanzar sobre el texto tener idea de eso cuál va a ser la hipótesis el planteamiento que va a ser el reportaje y cómo se va a sostener ese planteamiento con qué datos con qué entrevistas con qué fuentes con qué imágenes podemos ir pensando en eso también entonces eso estoy a las órdenes si tienen alguna duda por favor no muden en escribirme ahí Edu les puede compartir mi correo y nada un placer acá estoy muchas gracias compas vamos a estar también en contacto con ustedes en el resto de la semana para confirmar el tema de la asignación de grupos y si es que vemos que hay que hacer algún ajuste lo vamos a hacer sin ningún problema así todos estamos contentes con los temas que nos tocan muchísimas gracias realmente veo que Julio está escribiendo una última cosita creo que son las despedidas pero no sé vamos a ver un segundito y bueno muchísimas gracias seguimos en contacto nos ven nos escucharán en breve así que chaucito abrazos Nadia chao 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 nos vemos chao 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 chao